¿Cuál es la diferencia entre una habitación blanca y una habitación negra? Los dos, las personas, tanto en una habitación como en la otra habitación, no tenían manos, tenían cucharas muy largas, ¿vale? Os lo voy a revelar, por si no sabéis esta historia, no sé si alguno de vosotros la había escuchado anteriormente, esta historia, la historia del país de las cucharas largas, si por aquí, yo no, dice Jorge que sí, Merche también, bueno, ¿alguna de la blanca se dan de comer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! La primera vez, dice Luis. ¡Karen! ¡Fantástico! Así es, Karen, que sigue a Raimond Samson, yo también, y es una historia que me la transmitió por primera vez Raimond Samson. Efectivamente, las personas de las cucharas blancas se estaban dando de comer los unos a los otros, habían encontrado la forma de poder ser felices, porque se estaban ayudando entre ellos. Todo lo contrario sucedía en la habitación negra, que intentaban comer, pues imagínate, con una cuchara así de larga, no les llegaba a la boca. No tenían comida, etcétera. Bien, con esto, lo que os quiero compartir, con esta primera historia que os he explicado, es que hay que ayudar para realmente estar uno bien con uno mismo. Y ese es el motivo que nos ha llevado a hacer este entrenamiento totalmente gratuito, ¿vale? En el que deseamos de verdad que todos y cada uno de vosotros tenga más conocimiento, si cabe, porque es precisamente el conocimiento de lo que voy a hablar a continuación. La parte que, digamos, que tengo que hacer yo, que es hablar sobre cómo monetizar la pasión a través de internet, obviamente os hemos contado en otros vídeos cómo hacerlo. Y para no repetirme, ¿no? Porque hay aquí muchas personas que han seguido todos los vídeo entrenamientos y todo esto, al final siempre es lo mismo, os lo hemos dicho muchas veces, tienes que saber quién eres, monetizar tu pasión es en internet, hay cuatro pasos. Si alguno de los que estáis aquí no viste ese vídeo, por favor, contacta con la persona que te invitó a este entrenamiento a través del email, por favor, quiero ver todos los entrenamientos o el webinar que hizo Sofía la primera vez de cómo monetizar tu pasión. Porque hoy quiero asegurarme de que realmente vas a hacerlo, hoy quiero asegurarme de que realmente vas a hacerlo, vas a ganar dinero a través de internet. Y para eso voy a hablarte sobre algo más profundo. Vale, Kelly, probablemente tú hayas entrado en otros webinars y este webinar fue un webinar que hice hace como cuatro semanas. Entonces, Kelly, la persona que te invitó a ver este entrenamiento, por email le contactas, oye, perdona, Sofía me ha dicho tal, o a mí mismo por el WhatsApp, si me tienes en WhatsApp, ¿vale? Y te estaremos enviando la repetición de esos vídeos que están en abierto y que los hemos hecho. ¡Oh, my God! It's true, Rix. Ok, aquí. ¡Oh! Vale, vale, vale. Importante transmitir en Facebook. Yes. Ok, ya estamos transmitiendo en Facebook. Si alguna persona se ha quedado fuera, vais a poder verlo a través de Facebook. Se está ahora mismo subiendo el vídeo para que quede transmitido ahí también. Y que si tenéis a personas en vuestras redes sociales, pues se pueda apalancar y verlo. ¿De acuerdo? ¡Oh! ¡Ah! De acuerdo. Bueno, pues como os comentaba, genial. Hemos hablado para las personas que están en el Facebook. Bueno, ¿veis? Eso pasa por no estar a primera hora en el webinar. Os habéis perdido la primera parte. Porque soy un poquito desastre, ¿eh? Y se me ha olvidado. Bien, genial. Luego, entonces, lo que me quiero asegurar hoy es que realmente hagáis las cosas. Que realmente generéis ingresos por internet. Y para eso os quiero hablar de algo muy interesante y es esto que vais a ver aquí. El conocimiento. Mejor dicho, vamos a hablar sobre esto que hay aquí. Sobre el miedo. Todos lo podéis leer, ¿verdad? Aquí pone miedo. El miedo es lo que nos paraliza. Es lo único que nos detiene a no conseguir lo que queremos conseguir. Todo lo demás, no, es que yo no lo consigo porque entré en no sé dónde y me engañaron. Pero, meh, mentalidad de persona que no quiere avanzar. Ah, no sé qué, no sé cuánto, meh, responsabilidad. Seamos responsables siempre de lo que hacemos, ¿vale? Y eso, precisamente, cuando no somos responsables de lo que hacemos, se traslada y se traduce en esta palabra que hay aquí. Que es, cojones de afrontar tus propias decisiones. ¿Vale? Entonces, cuando uno no afronta sus propias decisiones, le echa la culpa a los demás. Entonces, lo que yo quiero es que tú hoy salgas de aquí diciendo, ¡guau! Tengo la posibilidad, tengo una oportunidad tremenda de generar ingresos a Internet gracias a superar mis miedos. ¿Y cómo se superan los miedos? Pues os voy a dar un tip muy importante que a mí me encantó cuando lo vi. Pensé, ¡guau! Esto lo tengo que compartir yo también. El miedo lo vas a superar de una forma muy interesante. Más que afrontándolos, Mauricio, más que afrontándolos, es conociendo. Conociendo. Cuando tú tienes conocimientos, ¿sí? Cuando tú tienes conocimientos, tú vas a dejar poquito a poco de tener miedos. Entonces, si tú sabes lo que hay ahí, es para tu mente llegar hasta ahí. Porque sabes lo que hay. Y el ser humano, estamos hechos, ¿vale? De que nos cuesta mucho creer. Tenemos esa típica frase de, si no me lo veo, si no lo veo, no lo creo. ¿No? Entonces, tu mente funciona de esa forma. Si no lo veo, no lo creo. Entonces, ¿qué hacemos con el conocimiento? Con el conocimiento, lo que estás haciendo es verlo, aunque sea en tu mente. Lo estás aquí dentro ya. Y eso provoca que vayas con más tranquilidad a hacer el camino y que vayas con menos miedos. Porque ya lo estás viviendo, lo estás experimentando dentro de ti. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya sabes lo que hay que hacer. Porque alguien te explica lo que hay que hacer. Entonces, cuando tú tienes conocimiento y tú sabes exactamente lo que tienes que hacer, él va desapareciendo. El miedo va así poquito a poquito y lo podemos ir rompiendo un poquito, sí, lo vamos rompiendo un poquito. Pero, ¿qué sucede? Que no sigues, no estás todavía alcanzando. No te preocupes, eso es porque tienes que necesitas otra vez conocimiento. Vuelves a adquirir conocimientos y vuelves a eliminar una parte del miedo. Vuelves a adquirir conocimientos y vuelves a perder un poquito más de miedo. Vuelves a adquirir conocimientos y vuelves a eliminar los miedos. Y así hasta que al final no hay miedos. No hay miedos. Y todo es gracias a que tú tienes un poder infinito, a que tú tienes algo impresionante dentro de ti y lo único que te falta es encontrarlo, conocerlo, verlo, vivirlo. Y hoy vas a verlo aquí. Hoy vas a verlo aquí. Hoy vamos a hacer una especial. Antes de comenzar con el crack que tenemos luego en la formación. Pero antes yo quiero que realmente veas que tienes conocimiento y de que realmente puedes borrar y dejar ir todos tus miedos. Y que con esto, simplemente con esto, sí, tú eres capaz de conseguir todo aquello que te propongas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante en la mente cuando trabaja con conocimiento, actúa en una frecuencia. Como os he dicho antes, como solemos actuar por y debido a todo esto, es debido a la hipnosis que nos han metido durante toda la vida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Toda esa hipnosis masiva en la que vivimos. Resulta que necesitamos ver para creer. ¿Sí? Entonces, lo que es ver. Bien, ¿os gustaría veros ya y así pues ir superando esos miedos y que veáis cómo funciona el ejercicio? A ver, contadme por aquí si queréis veros porque es lo que he preparado por aquí. Genial, buenísimo. Vale, el ejercicio es muy sencillo. El ejercicio es muy sencillo. Lo que quiero que hagáis es que escribáis en una hoja de papel. Yo me he apuntado algunas, tengo que dar gracias a él, que me regaló su libro, La Paz Interior es Posible. Voy a hacer un poquito de propaganda, va, a Javier Robas, que es el chico, me regaló su libro. Es maravilloso, La Paz Interior. Y él expone una serie de afirmaciones en su libro que os la voy a compartir hoy. Me parecieron buenas y yo las utilizo. Y os voy a pedir que o bien las escribáis estas o bien escribáis algunas vuestras. ¿Vale? Pero es importante que este ejercicio lo hagamos todo al completo. Vais a entender luego por qué vais a conocer una nueva herramienta hoy. ¿Vale? Para que descubráis que sois los putos amos. Que sois los mejores. ¿Vale? Entonces, vamos a escribir en una hoja de papel unas afirmaciones. Yo he dejado, yo he escrito estas de aquí. Vivo en la dicha cada día y de manera permanente. Vivo en la dicha cada día y permanente. Otra. Si puedo y tengo derecho a ser feliz. Esta es otra afirmación. Si puedo y tengo derecho a ser feliz. Otra más. Estoy 100% conectado con la abundancia del universo. ¿De acuerdo? Estoy 100% conectado, conectada con la abundancia del universo. Y la cuarta y última. Todo está a mi favor. Por favor, vosotros vais a escribir en una hoja de papel. Sofía, ¿y por qué escribir? Porque cuando tú tienes algo aquí en la mente, resulta que escribir pasa por el corazón y llega a la mano. No sé si sois turdos o sois diestros, ¿vale? El diestro hace así, chup, chup, ¿no? Y el turdo hace, puf, va directo, ¿no? Entonces, desde aquí pasa por el corazón y llega a la mano. Es bonita la escritura. Sale de dentro, del alma. Entonces, vamos a escribir, ¿de acuerdo? En una hoja de papel nuestras afirmaciones. Y ahora, para finalizar este ejercicio, os voy a explicar brevemente cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente subconsciente. Porque en realidad nuestra mente subconsciente es la que tiene el poder, ¿de acuerdo? Es la que tiene realmente el poder de que tú puedas hacer las cosas. No es una mente que te está protegiendo constantemente para que hagas algo. Es una mente que tenemos, precisamente es la que nos protege de cosas que nosotros hemos vivido ya antes y no queremos volverlas a repetir. Entonces, tenemos unos patrones mentales. A esto se le llama PNL, programa neurolingüístico, ¿vale? En el que hemos vivido una serie de experiencias. Nuestra mente subconsciente tiene una información. Ha recibido una información. Y tu mente consciente es la que se encarga de ejer, ¿vale? La parte subconsciente. Para que no la afecten. Porque resulta que la parte subconsciente se lo cree todo. Se cree lo bueno y se cree lo malo. Pero, ¿qué sucede? Televisión. Todo, todo lo que estamos viendo en nuestro entorno, todo es negativo. Todo es malo. ¿Qué vas a tener tú que estás viendo la tele o que vienes de una familia de ver la tele o que vienes de un colegio donde pegaban a los niños? ¿O vienes de una educación que tenías, sigaban contra la pared o te ponían libros en las manos? O sea, ¿qué esperas, qué esperas de esta educación que hemos tenido? ¿Qué esperas del sistema actual? Pues, solo cosas negativas, ¿no? Entonces, tu mente, tu subconsciente se ha llenado de mierda. Y lo siento si hablo claro, pero prefiero hablar claro porque voy a llegar antes a tu subconsciente. Si hablo ruda, tu subconsciente se queda, hola, se me ha dicho mierda. Y eso me viene bien a mí para llegar antes a tu subconsciente. Es otra técnica que utilizamos cuando estamos entrenando a personas, ¿vale? Donde hablamos no es, ay, 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 qué bonita. ¿No? ¿Por qué? Porque quiero incidir en tu parte subconsciente. ¿Vale? Por lo tanto, voy a ser ruda hablando contigo. ¿Vale? Por lo tanto, toda esa capa de mierda la vamos a querer eliminar porque es la que nos está fastidiando la vida. Lo siento, eso sí, es real. Entonces, en nuestro cerebro, para poder llegar al subconsciente, saber cómo llegamos al subconsciente, cómo realmente podemos hacer para llegar al subconsciente, lo voy a explicar brevemente. Para llegar a ese subconsciente, a ese rollo que nos han metido y poder meterle un buen mensaje, ¿sí? Meterle el mensaje que nosotros queremos, se hace mediante una, tenemos que estar en una energía. Muy bien, Dani, esta es la pregunta. ¿Cómo te quitas esa capa de mierda? Ahora voy a responderte. ¿Cómo me quito esa capa de mierda? Esa es la que voy a responder. Entonces, nuestra mente subconsciente, que es donde tenemos que enviarle la información, ¿vale? Exactamente, como dice Jorge, necesitamos meterle una frecuencia baja. Necesitamos que nuestra mente, que sí es la que piensa, que sí que es la que está todo el rato dando por culo, ¿no? Esa mente baje la energía y baje la frecuencia para que yo pueda incidir y abrir una puerta hacia el subconsciente. ¿Vale? Entonces, eso se le llama estar en estado alfa, ¿de acuerdo? Si es alfa, yo bajo mi mente al estado alfa y cuando hablo y digo cosas, penetra antes en el subconsciente. Así que, ¿os interesa que lleguemos al estado alfa? ¿Queréis ver cómo se llega al estado alfa? ¿Alguno de vosotros os gustaría estar en el estado alfa? Yo creo que constantemente, ¿no? Al menos a mí me molaría estar rodeada de gente rica, positiva y estar en estado alfa todo el día. Sería tan feliz, me estarían tanto buen rollo, ¿verdad? Vale. Genial. Pues para entrar en nuestro estado alfa hay varias técnicas, os voy a compartir una de ellas, la vamos a hacer aquí, ¿vale? La vamos a hacer aquí, os quiero compartirlo con todos vosotros. Y es mediante la respiración. Es mediante la respiración. Muchas personas no entienden el poder de estar vivos. Te lo está diciendo constantemente, estás vivo, estás vivo, estás vivo, respiras, estás vivo. Vive, joder, vive. Viste que algún día esto dice ya se acabó y de golpe dejas de respirar. Mientras respires y estés vivo, alégrate, felicítalo, agradecelo, ¿vale? La respiración es algo maravilloso. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es enfocarnos en nuestra respiración. Pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Y es tapándonos la fosa nasal izquierda. Me voy a asegurar de que es... Bueno, yo lo hago de dos formas, ¿vale? Vamos a hacer la que me recomienda aquí mi amigo. Exacto. Vamos a hacer la que me recomienda aquí mi amigo. Hay dos técnicas. Vamos a hacer la que me recomienda Javier. Y vamos a taparnos con la mano derecha la fosa nasal derecha. Sí, así. Y que pareces raro, ¿no? Y dices, esta tía, ¿qué hace? Bueno, pues así. Y va a hacer por la fosa nasal izquierda. Vas a inhalar y exhalar. ¿De acuerdo? Vamos a inhalar y exhalar. Este ejercicio es el que vamos a hacer ahora. Yo voy a poner un poquito de música. Vamos a estar dos, tres minutos, no mucho más. Entonces, yo te recomiendo que este ejercicio lo hagas, por ejemplo, por las mañanas y al dormir, ¿vale? No hace falta que te estés mil horas, simplemente que seas consciente, ¿vale? De hacerlo. Incluso si vas conduciendo porque tienes que ir a trabajar, no importa. O respira con las dos. Pero sé consciente de tu respiración, sé consciente de que entra el aire y sale el aire. Porque la respiración nos da oxígeno al cerebro. Es algo químico, ¿eh? No me estoy inventando en plan, uy, Sofía, pero se te ha ido la olla. No. Es algo real que sucede. Entra aire y lo que hace el oxígeno, el cerebro, perdón, es oxigenarse y baja esa frecuencia. ¿Sí? Por eso cuando nos sentimos enfadados, ¿verdad que el enfado es... ¿Os apetece respirar más fuerte? ¿No? Es porque la frecuencia está muy alta aquí. Está muy alta y necesita salir mucho aire. ¿Vale? Eso es por una emoción que se llama... O cuando tienes miedo... ¿Qué haces así, no? O te quedas sin aire. ¿Vale? Es por esto mismo. O sea, toda la respiración nos está provocando una emoción. ¿Vale? Todo, todo. La propia respiración nos indica cómo estamos constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es ser conscientes de que respiramos para ser conscientes de que no va a haber ningún problema. ¿Vale? Vamos a hacer, por lo tanto, ese ejercicio. ¿Me habéis entendido bien? Nariz derecha y solamente vamos a inhalar y exhalar por la... ¿Vale? Voy a compartir pantalla, un segundito. Y con esto vamos a terminar el ejercicio. Vamos a estar dos minutitos solamente haciendo este ejercicio. Quiero que inhaléis. De verdad, es súper importante. Súper importante. ¿Vale? Y este tipo de respiración no se debe hacer conduciendo. Lo puedes acostumbrar. Sí, no lo hagáis exageradamente. ¿Vale? Ni cerréis los ojos conduciendo. Eso es de lógica, ¿no? Vale. Vamos, por lo tanto, a hacer el ejercicio. Importante que... A ver si me decís si se escucha mi pantalla. Voy a dar de nuevo a... Sí, en principio debería escucharse. He puesto esta misma. ¿Vale? Y vamos a hacer el ejercicio. Son simplemente dos cabidos. Simplemente etapas. Vamos a usar una sal derecha con la mano derecha. Y vamos a hacer una respiración profunda. Siendo conscientes en todo momento de lo que está pasando en tu nariz. Quiero que... Inhales. En este momento, estate pendiente, todo lo que entiendes, de mi voz y de la punta de tu nariz. No hay nada más. Solo tú y tu respiración. ¡Hala! Exhalas con la nariz. Fíjate que esta respiración lo que te permite es que tu mente comience al igual a distraerse, ¿verdad? Si se distrae, vuelve otra vez a tu nariz. Imagina que es lo que pasa con el aire cuando entra por la fosa nasal, cuando va de arriba hacia el cerebro, se empiega y luego sale otra vez. Siente el recorrido del aire entrando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ver, contadme si os ha parecido rápido, si os ha gustado. ¿Estás disfrutando mientras lo hacíais? ¿Estabais sintiendo mientras lo hacíais la respiración? ¿Estabais notando cómo entraba la respiración y os sentíais llenos? ¿Estabais? A ver, dice Enrique, espera que estoy muy tranqui. Estaba quedando dormida. ¿Tan pronto? Kelly, se han sido dos minutos. Mi cerebro. Bueno, 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 de verdad me estáis emocionando. Genial, genial, porque es lo más bonito que tenéis en la vida. Es la respiración. Estáis vivos, llenos de energía. Estáis realmente, sois capaces de todo. El ejercicio que quiero que hagáis es ese, respirar y luego cuando tengáis la mente unos 10 minutos, lo hacéis 10 minutos, ¿vale? Cada vez que se os vaya la mente, fijaros que he dicho, volver a la respiración, volver a la punta de la nariz, volver, imaginaros los pelillos que tenemos ahí en la nariz, todo, todo, cómo entra el aire, cómo sale hasta aquí, cómo baja, ¿no? Y cuando estéis en ese momento, a los 10 minutos, que habréis bajado las ondas y estaréis en una frecuencia más baja, ¿vale? Os podéis leer vuestras frases, ¿vale? Os leéis vuestras frases. Esto también funciona muy bien y luego más tarde os hablaremos de unos audios maravillosos que funcionan precisamente también para todo esto. Y, bueno, pues ahí estamos, estaremos atentos. Bueno, creo que os he dejado un poco relajantes, pero bien, porque ahora viene mucha caña, mucha caña. Por mi parte, yo quería daros las gracias, la enhorabuena por ser seres humanos, que estáis vivos, que vivís a todos por lo que tenéis entre manos, que sois vosotros, ¿vale? Por mi parte, yo también súper relajada, pero ahora me voy a relajar más con la persona que quiero presentaros y que os va a hablar acerca de la marca personal y acerca de... Muy bien, ok, ya sé que soy el puto amo, ¡yes! Ya sé que soy el mejor. Dice, me falta la última frase. Todo está a mi favor, Sam Meldis. Todo está a mi favor. Leeroslo cuando tengáis ese estado alfa. Hay muchísimas meditaciones guiadas también en YouTube, ¿de acuerdo? Pero ahora, concentraros, ¿vale? Ya estamos un poquito así, algunos con medio sueño, pero ahora concentraros, necesito máxima concentración. Va a estar Guillermo Gagliardi hablando precisamente de algo mucho más profundo a nivel de marketing, de ventas, ¿de acuerdo? Y os voy a pasar con él. Es una persona, ya en su día la presenté. Vuelvo a estar rodeado de estas fantásticas personas, de dos amigos, dos socios, dos personas a las que ya nos decimos de todo y no nos importa porque ante todo y sobre todo hay un respeto y unos valores y nos queremos mucho y aún nos digamos ¡ah, ah, ah, ah! Sabemos que siempre lo hacemos pues porque es por nuestro bien y nos queremos, nos adoramos y eso es lo más bonito de todo. Está por encima absolutamente de cualquier negocio, de cualquier dinero, ¿vale? Así que muy interesantes aquí todos, prestando muchísima atención a mi querido Guillermo Gagliardi que nos va a hablar desde Italia, aunque es argentino, ¿verdad? Nos va a hablar desde Italia acerca de la marca personal. Gracias Guillermo, un beso enorme desde aquí. Bueno, la primera cosa que diría para estar en línea con Sofía es namasté, porque después de esta meditación, yo que soy uno enérgico en mi forma de hablar, tengo ganas de susurrarles al oído para seguir el tono de Sofía. Vamos a ver qué sale, vamos a ver si susurramos al oído. Yo creo que podrían poner ya primero de todo en el chat un aplauso o qué les pareció el entrenamiento que dio Sofía. A mí me pareció muy humano, me pareció muy humano, hasta la gata de Sofía hablando. Me pareció muy humano, me pareció distinto a lo que estamos acostumbrados de escuchar. Buenas noches a todos, chicos, ¿cómo andan? Escriban acá en el chat qué les ha parecido, qué se han llevado de este entrenamiento que dio Sofía. Y en tanto, me confirman si me escuchan bien, si me ven bien. Y bueno, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde nos estés viendo, mi más cordial bienvenida. Me encantó, me encantó el entrenamiento que dio Sofía. Es verdad, nos hablamos mucho, ya conectamos hace mucho tiempo, y a veces no sabemos si es un trabajo o es una joda esto, porque la pasamos bien, nos gusta, podemos decir que nos gusta lo que hacemos. Y yo, la primera cosa que haría es preguntarles con mucha humildad, y me gustaría que me lo escriban acá. En este momento, y respondan, después lo voy a atar a una historia, ¿no? Al final de todo. Pero en este momento, tú, si estoy hablando solo a ti, ¿eres feliz? En este momento, no digo en este preciso instante, digo, en este momento de tu vida, ¿te sientes que eres una persona feliz? Escriban en el chat, en una palabra, el estado de ánimo. Me siento, y escriban esa frase, nada más. Y seguimos dando el webinar a ver qué pasa, ¿ok? ¿Cómo te sientes? No en esta fracción de segundo, porque yo creo que podrían estar muy relajados. A Sofía lo dejó hecho una planchita. Está muy bien eso. Pero, ¿cómo te sientes? Yo creo que les he estado en ese estado más de felicidad, y ahora al igual no son muy conscientes del estado real, ¿eh? Han entrado en el estado alfa muy rápido, muy rápido han entrado. Los tenemos tambaleando, joder, esto no vale. Bueno, pon, por favor, cómo te sientes hoy. Bueno, en tanto, buenas noches, estoy muy contento. Estoy contento nuevamente. Cuando hacemos un webinar, para mí es un momento de encuentro. Estoy muy feliz. Yo algunas cositas de esta presentación breve que daré, están relacionadas, como ustedes saben, con la marca personal. Y miren, yo les voy a compartir ahora, quiero dar un segundo de curioso, a ver qué escribieron. ¿Cómo me siento? Entusiasmada, agradecida, pero no feliz. Hola, Nadia, entusiasmada, caminando hacia la felicidad. Larry, me siento ilusionado, qué linda palabra, qué lindo adjetivo. Antonio, sí, feliz a rato, no consigo la felicidad plena. Qué bueno, ok. El Charlie es todo oreja, dice, motivado. Christian Suter, progresivamente feliz, qué buen término. Saquen ustedes inspiraciones de otros compañeros, ¿no? Son seres humanos como ustedes. Están conectados de otra parte del planeta, cerquita o lejos, no importa. Pero se sienten de esa forma. Y también ayúden siendo ustedes a entender cómo no eres el único que tal vez se sienta así, ¿ok? Yo después les digo por qué les hago esta pregunta, ¿no? Sofía dio un entrenamiento muy orientado hacia la persona. Podríamos hacerlo muy vendedor. Y somos killers. Somos, tenemos este instinto depredator. Pero a mí me gustó el corte porque al final somos personas unidas en un momento de nuestra instancia, este, conectados por un objetivo en común que era un entrenamiento. Motivo por el cual hayas entrado, vale por el cual hayas entrado tú. Solo tú lo sabes y qué es lo que estás buscando. Y esperemos honrar este espacio corto para ver si puedes llevarte algo más de lo que no tenías cuando has entrado a este entrenamiento. Gracias por compartir vuestro estado de ánimo. Yo les voy a compartir pantalla y miren, una cosita así, tanto para que entiendan cómo va, ¿no? Esto, imagino que estarán viendo, ¿no? Este mapa mental. Esto es un mapa mental que resume lo que voy a dar en este momento, ¿no? Y su mapa mental porque, ¿ustedes saben lo que son los mapas mentales? ¿Saben para qué sirven, por ejemplo? Porque ya con una meditación de Sofía y cómo organizar un mapa mental, que ya la palabra creo que es todo un tema, podrían llevarse nada más que de ese entrenamiento, de este entrenamiento, algo que les va a servir para siempre. Independientemente de lo que hagan en vuestras vidas. Es decir, estamos mapeando, estamos organizando, definiendo, jerarquizando ideas. Hoy, en un momento, yo ahora empiezo ya a compartir mi pantalla, y me dicen si se ve. En un momento, hoy, una persona, no sé si está en la sala, me dice que es sacerdote, ¿no? Digo, bueno, tú estás en mi lista, ¿a qué te dedicas? Me dice, yo soy un sacerdote. Digo, no sabía que tenía un sacerdote en mi lista. Digo, joder, si tengo un sacerdote en mi lista, debo estar haciendo un trabajo medio sucio, porque yo no marqueteo a los sacerdotes. Pero bueno, si estás acá, bienvenido. Y miren la frase que me dice, ¿no? Le digo, cuando me dice sacerdote, le digo, ¿a qué te dedicas? ¿Haces negocios en red? Porque si estás en mi lista, será porque alguna vez has dejado tus datos. Así que, una gente, fui a hacer spam. Es porque, de alguna forma, en algún momento, no sé en cuál lista, has dejado tus datos. Y me dice, no, me explica, no, quiero saber un poco de qué es el entrenamiento. Me llegó tu correo. Bueno, entra, asiste de cómo monetizar tu pasión a través de tu marca personal y poder hacer ventas en internet. Ah, ok. Sí, seguramente. Y me dice, la frase final, no tengo nada que perder. Y yo le digo, me quedé pensando, ¿no? Digo, es argentino, como yo. Saben que soy argentino, se nota por la tonadita, ¿no? Y me pone esa frase y yo le digo, si tú vas a entrar para no perder, tal vez no estás cortado para este juego. Me hubiese gustado que me dijera, me dice, ¿por qué? Y digo, bueno, por la frase que acabas de afirmar, ¿no? Y digo, no, es una forma de decir. Digo, yo creo que es una forma de pensar y dices lo que piensas. Es como que tenemos tan instalados nosotros, los latinos, hablo de los latinos, nuestra raza, nosotros latinos, venimos tan castigados siempre, a espaldas contra la pared, que lo único que tratamos de hacer es no perder. No salimos a ganar, a conquistar, a hacernos un espacio nuestro. Un espacio de meditación, por ejemplo. Eso es un espacio de conquista, donde salimos de los procesos cotidianos y nos encerramos en una paréntesis nuestra, ¿no? Le dejo esta reflexión porque a veces tenemos que pensar un poquitito lo que estamos pensando y tenemos que hacer oído a nuestras palabras, porque tenemos que dejarnos de ponernos a dejar de perder, tenemos que salir a ganar. Este entrenamiento de hoy, y para eso les pido a todos un poquito que interactúen con el chat, si tienen ganas, a mí me gustaría, porque la idea es que conectemos, hagamos de cuenta que estamos todos en una mesa redonda y que, bueno, alguien habla, en este caso se me da a mí hablar, pero mañana podría ser tú, y estamos comunicando, estamos charlando. Por ahí hay grupitos, un grupo habla con el otro, por ahí no hablamos todos a la vez, o por ahí hay alguien que está hablando y todos los escuchamos. Entonces me gustaría que interactúen, que conecten conmigo, con todos, es decir, cuando conectan conmigo, conectan con todos, están conectando con todos los que están acá, ¿vale? ¿Por qué estás aquí? Es decir, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ponlo en el chat, porque nos ayuda a todos a entender cómo ayudarte, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si estás vendiendo algo, si sabes vender lo que estás ofreciendo, cuál es la estrategia que estás utilizando. Hablaba con una persona, con Vanessa, que me decía que entraba al entrenamiento de hoy, que está aquí, porque quería iniciar a hacer un e-commerce, y bueno, genial, acá vas a aprender muchas cosas, y declaranos problemas, declaranos situaciones en las cuales te gustaría mejorar, te gustaría aprender, te gustaría hacer algo distinto de lo que estás haciendo hoy, porque no llegas, porque no logras, porque no te sale, porque nunca has probado, por lo que sea, ¿ok? Acá, en este entrenamiento, que es un poco, el objetivo de este entrenamiento es ese, es cómo podemos generar estos tres imanes indispensables, y yo los considero tres imanes, hay más, pero son imanes para mí, importantes para crear esta marca personal. Les iré diciendo muy rápido a qué entiendo yo por marca personal, ¿no? Lo iremos viendo en esta breve presentación, hoy es cortita, pero es un resumen de lo que ya un poco he dado muy sumariamente, y hoy vamos entrando un poquito más en lo conceptual, para que entiendan el todo, ¿ok? y cómo se va articulando. Estos tres imanes indispensables y estratégicos para crear relaciones, la palabra relaciones es en nuestro negocio, armar relaciones, ahora estamos relacionándonos, nos estamos conociendo perfectos desconocidos y nos estamos volviendo conocidos. La idea es que conectemos, ¿están de acuerdo? Que éramos desconocidos hace un minuto, y hoy quién sabe si de este entrenamiento conoces a algo, a alguien, que hace que tu vida empiece a tener un camino distinto, que empiece a tomar un ángulo distinto. ¿Y esto sirve para qué? Para generar oportunidades de negocios y posicionar tu branding, tu marca personal, desde cero, porque no tienes por qué saber algo o nada de marca personal. Y si ya tienes una, bueno, ¿cómo la estás trabajando? ¿Y cómo puedes generar ventas a través de tu posicionamiento? ¿Vale? Esta es un poco la premisa, esta es la forma en la cual yo lo he encuadrado, acá, muchos por ahí si ya vieron entrenamientos pasados, di uno hace un tiempito, pero soy Guillermo Gagliardi, soy argentino, 50 años, publicitario, soy un asesor publicitario, continúo a hacer mi carrera como publicitario, asesor de empresas hace muchos años, me gusta mucho la parte de marketing, marketing tradicional, lo que es comunicación y marketing, como agencia publicitaria, y me gusta también asesorar a personas físicas, y eso lo fui aprendiendo en los últimos 6, 7 años, cuando vi que en las empresas para las cuales yo asesoraba, como agencia de publicidad, también veía cómo esas empresas cerraban, o empleados se quedaban sin trabajo, y me di cuenta que no solo se creaba un nuevo nicho de mercado, es decir, las personas que trabajaban para ahí ni se quedaban en la calle, literalmente, sino que vi muchas personas que empezaban a buscar en la red lo que no encontraban físicamente en el offline, es decir, en el mundo tradicional, no lograban no lograban ni siquiera, no digo encontrar un trabajo, estaban desahuciados directamente, no veían ni siquiera la posibilidad de volver a recolocarse en el mundo laboral, que no fuese por un trabajo que no les gustaba, mal pago, o ya era pescar desde el fondo es poco, soy grafólogo también, estudié la carrera de grafología y fui en la República Argentina, fui el primer perito, la primera camada de peritos grafólogos reconocidos a nivel internacional, y me gustó siempre mucho, era una carrera que tenía pendiente y cuando tuve un poco de tiempo, a la noche empecé a estudiar esa carrera, y fui docente, porque indudablemente tenía mucha facilidad para esto, tengo facilidad para conectar con la persona, digamos, por eso he elegido la carrera como comunicador. Y bueno, 50 años, ya me conocen, algunos, casado con Maru, ella psicóloga, psicoterapeuta, mi esposa, me elegí, alguien con el cual puedo conectar mucho, desde la parte que más me gusta, el inconsciente, la parte menos elocuente, la parte, si quieren, menos verbal, más simbólica del ser humano, y tengo dos hijos, Valentina, de 15, y Tommy, de 3 años, y bueno, esta es mi pasión, este es mi porqué, esto es lo que hago, y hago lo que hago también, mucho inspirado por ellos y hacia ellos. Lo que quiero es que un poco interactúes, que todo lo que sientas que quieres preguntar, que lo hagas, en tanto en este momento, qué tal la estás pasando, qué tal está siendo esta noche o esta tarde, que ha sido una tarde distinta probablemente a la que has tenido hasta este momento, y qué le quieres pedir a este encuentro, como si fuese un poco la lámpara de Aladino, qué querrías frotando esa lámpara sacar, qué le querrías sacar a este entrenamiento, de eso se trata, nuestra tarea, mi tarea, al menos en este pedacito que me toca, es eso, es ver de qué manera te puedo convertir, ayudar, facilitar, ser un puente o un facilitador para que seas en definitiva lo único que me interesa feliz con lo que haces, y si eso te cuesta pensarlo, nuestro trabajo también es ayudar a hacer pensar a las personas, nos cuesta a veces mucho definir quiénes somos, por qué estamos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, son preguntas básicas, pero a veces es uno de los motivos por el cual no logramos avanzar, porque no hay espacio para una pregunta, aunque no haya una respuesta, y si tú eres una pyme, si eres un autónomo, si eres un networker, si haces negocios de multinivel, de marketing, de afiliados, si tienes una actividad local, si eres un emprendedor nuevo o viejo en la red, o si tienes otro tipo de negocio, o si no tienes ninguno, ponlo, declara una intención, declaranos un problema, dinos un poquitito de la marca personal, qué le pides, qué le pides a este entrenamiento, qué haga, qué es lo que te gustaría volverte, quién eres y cómo te recibe, cómo te decodifica la otra persona, la red, porque de eso se trata. Entonces vamos a hablar del imán número uno, tres imanes, yo he resumido para hacerlo conceptualmente más poderoso. Y acá comienza un poco lo que sería la marca personal es un sistema dentro de un sistema, hace parte de un engranaje, porque cuando hay un negocio, el negocio está basado en una punta que es la oferta, lo que estás ofreciendo, y en la otra punta que es el que compra, es tu cliente, y en el medio estás tú, ¿ok? Porque la oferta, entre comillas, es un producto, un servicio, algo que estás ofreciendo. Del otro lado, hay una persona que está dispuesta o estaría dispuesta a comprar, pero la mayor parte de las veces la dificultad está en que nos elijan a nosotros, que seamos nosotros los ganadores de esa fiesta de baile donde te sacan a bailar, porque si no lo hacemos a nosotros, sacaran a bailar a otra o a otro, en el caso de la mujer que un poco en viejos tiempos venía invitada a bailar por un hombre, bueno, ella tenía que un poco seducir, ¿no? Entonces el primer imán es lo que yo llamo el internet make-up. No hablo solo de la parte estética. Esto es importante porque tiene que ver no solo con la estética y es fundamental, bueno, en mi caso porque soy un publicitario y soy un poco más enfermo por esto, me gusta aparte, me divierte, me gusta jugar con la comunicación, pero tiene que ver más con el posicionamiento. El posicionamiento lo dice la palabra, ¿no? Es decir, donde te colocas tú con tu negocio y cuando digo tú es tu persona física, ¿eh? Porque el negocio, recuerden siempre que detrás del negocio hay una persona, siempre. Es decir, que no estamos hablando de una sociedad por acciones o una sociedad anónima donde, no sé, la General Motors o estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de emprendimientos como los nuestros, son emprendimientos personales, por lo general hay una familia, hay una persona física detrás. Es decir, que cualquier cosa que revendas que sea un producto tuyo, un servicio tuyo en primera persona y estás tú, o que sea un producto de terceros, revendes algo, bueno, el posicionamiento tuyo es lo que va a marcar a quién se lo van a comprar y si tú estás bien posicionado respecto a tu competencia es probable que seas tú el elegido o que a ti no te elijan, elijan a alguien con un producto que también representa a esa persona, tienes el mismo producto, pero eligen a otra persona y ese posicionamiento es importante, va definiendo un poco si tu cliente al cual apuntas es un cliente medio-alto, alto, de estándar medio, de bajo nivel adquisitivo, social, es decir, empiezas a definir qué tipo de cliente, si está en tu ciudad, en tu país, está en tu continente, si está en otro continente, si habla el castellano, si habla castellano y aparte inglés, porque vas a exportar y vas a venderlo en la red a todo el mundo, o si tu negocio se adapta a una realidad solo muy local y hay negocios perfectos para actividades locales, no importa, pero hay que posicionarse cada uno. El segundo punto tiene que ver con la autoridad en tu nicho, para que una marca se vuelva efectiva, le tienen que dar importancia a la marca, chicos, ¿saben por qué? Cuando hablamos de una marca entendida, por ejemplo, como McDonald's, esa marca está compuesta por una escrita, el lettering, que es la M de McDonald's, la M grande, dice McDonald's, tiene colores, tiene una forma, un símbolo, y ahí empieza a trabajar, hablo desde el punto de vista de la marca logotipo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se comisiona una marca? ¿Por qué te tienes que volver una marca? Y porque con la marca empiezan a jugar arquetipos, arquetipos muy arcaicos, son, tiene que ver más con el inconsciente colectivo, tiene que ver con los colores, que afectan un poco el estado de ánimo, que trabajan un poco por abajo, es una napa subterránea que va dialogando con tu prospecto, que no es lineal como el discurso que yo hago ahora. Mientras yo hablo, estoy largando señales a ustedes para de alguna forma transmitir mi mensaje por varias fuentes, mi canal auditivo, mi canal visivo, la parte acá, gráfica, es decir, trabajo por muchos niveles y la marca en general trabaja sobre tantos niveles, trabaja sobre un símbolo, tres tonedores es igual a una especie de restaurante y con eso asocias que no tengo que decirte más la palabra restaurante, significa que te pongo tres cubiertos y eso es igual a a mil metros hay un restaurante, aparco con el carro porque se queda ahí más adelante puedo salir, se usa un símbolo para evitar poner palabras y que la gente decodifique un símbolo como un lenguaje adquirido y como un mensaje directo. Tienes que convertirte una persona de autoridad, entonces se va a empezar a construir tu marca desde ese lugar. El tercer punto podría ser porque te tienes que diferenciar del otro, tenemos que diferenciarnos de nuestra competencia y nuestra forma de diferenciarnos no tenemos que ser totalmente lo opuesto para decir yo soy distinto y me pinto, me pongo una gorra, una vincha, los pelos parados y no sé, salgo con cuatro sombreros en vez de uno porque eso ya empieza a ser extravagante y la gente de extravagancia la ve como una sonrisita, suspira fuerte y sigue su viaje, sino por el ángulo que le das, porque intrigas, porque da ganas de conocerte, ¿ok? El efecto camayón que es la primera fase de la metamorfosis es lo que tenemos que generar, ¿ok? El cambio, hay un cambio que se está generando interno nuestro, estamos haciendo este make-up, estamos haciendo este maquillaje a nuestra persona, a nuestra esencia, a nuestra vida, a nuestro negocio que se empieza a manifestar hacia afuera. Y esta imagen que no quiere ser solo un selfie, no quiere ser solo belleza estética por belleza estética, quiere ser un poco las ganas de ser visto, la curiosidad de ver estas tres chicas, ¿qué se estarán contando? Esta foto, ¿con quién la estará compartiendo? Estas tres chicas, y ahí lo que haces es, tú te vuelves la persona que observa lo que ellas tres están haciendo. Por ahí puede estar apagado el celular, pero si tú estás en el medio de la calle, observas a estas tres chicas que se están haciendo un selfie. Y en tanto, ellas están contando algo, están haciendo algo, y tú te detienes a ver qué hacen. Es decir que el internet make-up es una primera forma de empezar a construir una historia. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿Les puede parecer verosímil lo que les digo? ¿Les puede parecer factible? Que no es solo belleza y estética, que es empezar a delinear un poco un personaje, el carácter de tu marca, a quién apuntas, cómo te vas a posicionar, con quién no quieres trabajar, con quién sí quieres trabajar, con quién te gustaría hacer grandes negocios, a quién te gustaría tener como socios, como partners, como clientes, con quién te gustaría hacer alianzas estratégicas, y la primera cosa que quiere saber el otro es con quién estoy hablando. Y eso, cuanto mejor me ocupe yo de definirlo y proponerlo como mensaje, menos el otro va a decodificar algo que yo no he decidido que soy esto. Si el otro deduce, que es muy distinto, deduce de lo que yo no le digo, deduce lo que yo no fui específico y claro, se dan cuenta de la diferencia que si yo no digo que soy argentino, y tú puedes deducir que español este tío no es porque así no hablan los españoles, peruano, pero el peruano, yo una vez escuché un peruano que habla de una forma, pero si yo te digo que soy argentino, y probablemente no tienes nada que deducir, te puedo gustar, puedo no gustarte, pero en tanto, dos puntos, para abajo, soy argentino, y no es ni bueno ni igual, es un posicionamiento, afirmo que mi raza es la de haber nacido en Argentina, y que vivo en Italia, de hace muchos años, y esta foto la hice en Milano. Estamos hasta ahí, chicos, ¿están de acuerdo? A ver qué me dicen en el chat, pongan acá, a ver qué me, ¿están de acuerdo con el primer punto de empezar a hacer un fuerte mock-up? Es decir, el make-up, mock-up, mock-up significa un primer borrador en jergo publicitario, ¿no? Esto, creo que es la primera base sobre la cual nos tenemos que ocupar, de hacer un grande lifting en nuestra vida y deshacer de cosas que nos sirven, hablar de la forma que corresponde, hablarle a las personas que nos interesan, dialogar, y armar, y establecer relaciones, porque de eso vamos un poquitito a trabajar. El segundo aspecto y más que he identificado, es la del héroe, el héroe que hay en cada uno de nosotros que estamos buscando, y que tiene que ver un poco con el storytelling, ¿no? Cómo contar una historia. ¿Por qué digo esto? Porque todos, en definitiva, a todos nos gusta, les voy a contar qué hay detrás de un diario. Cuando un diario, un periódico, perdón, diarios en argentino, cuando un periódico, y estoy hablando con muchos españoles, cuando un periódico, ¿saben de qué viven los periódicos? ¿Alguien sabe cómo hace para vivir un periódico? A ver si me lo ponen acá. ¿Saben cuál es el negocio de un periódico? A ver, escríbanmelo acá. Un periódico. ¿Cuál es el negocio de un periódico? Nacional, no importa. Nacional, sobre todo, que mueve, tiene tirajes grandes, ¿no? Capulcia, ok, perfecto. Sí, información, ok, ¿qué tipo de información? ¿Qué tipo de info? De todo, ¿no? Imagino, me pondrás. Ok, ¿saben cómo, cuál es el concepto de un periódico? Yo pongo publicidad, bonita, perfumes, el mueblecito bonito, la cunita del niño, pongo una foto modela de la puta madre, todo bonito, ¿para qué? Para pegarle atrás, atrás, de esa foto bonita del anunciante que puso 10, 15, 20, 30 mil, 50 mil euros para pautar una tragedia. Porque lo que más vende en el diario son los terremotos, violencias domésticas, lo que pasó en Manchester, atentados, terrorismo, cosas malas, peores la noticia, más terrificante es lo que sale escrito y más la gente se queda enganchada y más vende, más tiraje tiene. Que sea un periódico de carta, que sea en la televisión, los noticieros viven de eso, porque las buenas noticias no tienen tanto empuje, no venden tanto, venden más las malas. ¿Y por qué queremos contar entonces y cómo relaciono yo el herbe que hay en cada uno de nosotros que estamos buscando con una historia personal, el storytelling? ¿Por qué tengo que construir una historia que venda? ¿Y cuáles son los ingredientes de una historia? ¿Qué hace que una historia sea interesante, fascinante, encantadora? En tanto, la primera cosa es que compramos historias de éxito. A todos nos gusta ver una peli donde terminan todos contentos, felices, casados, enemistados y después que se arreglan, la cosita linda, la familia Ingalls, ¿no? De mis tiempos, eso es de mis tiempos, pero bueno, el final feliz, siempre la cosa que termina bien, pero por general en el medio pasan un montón de cosas. Entonces, para eso, es bueno para contar una historia y ustedes observen, díganme si a ustedes les ha pasado ver una vez o todos los santos días, sobre todo en la red, en internet, cómo las personas que tienen éxito lo que se encargan de mostrar, y les garantizo, no hay mucha mentira en eso. Miren que en la red, joder, si hay si hay gente que te vende motos, son todos motoqueros, todos venden una mentira más grande que la otra, en menor o en mayor medida, pero esto no es mentira, esto es verdad. Las mejores historias que enganchan son las que vienen detrás de un fracaso, son las historias donde vienen de estar quebrados. Algunos de ustedes, no me digan que no porque no les creo, algunos de ustedes podría tener algún problemita económico, la verdad, no digo quebrados, algún problemita, algún aquejo económico, alguna, mira, estoy pasando un momentito, pero pasan dos días y ya está todo bien. Me lo ponen en el chat, por favor, sean buenos, la verdad, saben que yo voy con la verdad, yo soy irónico, pero soy un tipo que dice la verdad, a veces demasiado. Bueno, ok, a los que tienen esos momentitos paréntesis de dificultad económica, que pasado mañana pasa, ok, estas historias, cuando nosotros, cuando yo te enseñe a construir de una historia real que duró dos días, es verdad, dos días, dos días estuviste mal, el resto estuviste todo de la puta madre, pero cuando te enseñe a construir una historia arrancando de tu miseria, de mi miseria, de mis fracasos, de los errores, de haber estado quebrado, de que me levantara, no estuviesen a punto de levantarme una casa, que mi mujer, mi esposo, mi esposa, me pateó, me dio cuatro patadas en la colita y me sacó de mi casa, que la palabra más bonita que me han dicho en los últimos meses es un fracasado, es decir, detrás de esto, cuando se construye una historia, y esa historia viene de un fracaso, viene desde abajo, esa historia genera una oportunidad para otros, porque si como la mayoría está en una situación muy similar a la ruina tuya, y cuando digo ruina no tiene que ser total, hay un aspecto caracterizante de tu parte de tu vida que no va bien, relaciones, dinero, desahuciado de hacerle algo que no te gusta, desilusionado con cada día que te levantas y cada día que te vas a dormir, en vez de hablar ladras, en vez de acariciar pegas, en vez de decir hola buenos días, ¿qué quieres de mí? Es decir, cuando sabemos que no estamos bien, que nuestra vida sí, tuviésemos que proyectarla por los próximos 30, 40 años, y joder, a uno le cuesta hasta pensarlo ya por dos segundos, por eso, detrás de un fracaso, cuando se construye una buena historia y tenemos éxito, ¿eso saben por qué le gustan las personas? Porque la gente termina pensando que si alguno de ustedes pudo, yo también podré, yo Guillermo también podré, porque esa persona ¿qué tiene que no tengo yo? Cuando me cuenta su historia y me dice que vivía así, tenía este problema, no tenía esto, no tenía esto, le faltaba esto, no obstante esto y esto y esto, pudo hacer esto, esto, esto y logró esto, esto, esto y encima con esa dificultad puedo hacer esto, esto, uno dice, joder, pero si este tiene un cuarto de los problemas que tengo yo y llegó acá y yo que tengo un cuarto de sus problemas, estoy tres cuartos más hundido y enterrado que este, ¿cómo puede ser? O que esta. Van siguiendo la paréntesis donde se abre y donde se cierra, por eso es bueno trabajarlo desde el fracaso, por eso es bueno contar también humanamente historias de miseria, miseria entendida como dificultades, porque me parece que las tenemos todos, yo las tengo, yo tengo algunas miserias por trabajar, no importa de qué naturaleza, cada uno tiene fantasmas en el armario en el cual tiene que volver a darle dignidad a ese fantasma y sacarlo a pasear y hacerlo volar del armario para poder volver a abrir ese armario, ¿se entiende? Entonces la historia del superhéroe, que mi papá se volvió policía y mi mamá es Wonder Woman para los chicos, es decir, esos personajes míticos de todo héroe que lleva un niño, un niño que llevamos dentro, es porque no le hemos perdido nunca al niño que tenemos dentro, el niño que lleva dentro es el de la historia de final feliz, el que su papá es el mejor y su mamá es la mejor y todos queremos poder ser eso para nosotros para compartirlo tal vez con mi esposa o con mi esposo o con mi novia o con mi novio o con mis hijos, yo quiero ser el héroe para mí mismo porque tengo a alguien con el cual soy autorreferencial, mi sociedad, mi núcleo más interno, familia, mis amigos, porque han visto solamente la última paréntesis aunque sea por dos días, desde ya, más de dos días no hemos pasado miseria, de los últimos dos días yo quiero rescatarme de eso, quiero rescatar mi persona, por eso esta historia se vuelve humana y creíble, porque es una historia real y esto, esto sí es real en la red, todas las personas que ven que tienen éxito y cuentan su historia, la van a contar por sobre todo porque vienen de un fracaso fuerte, ¿y saben por qué? porque no se hubiesen fracasado, si no estuviesen en la mierda total, no estarían, ustedes de alguna forma no estarían acá, si no tuviesen algún aspecto en el cual se sienten fracasados, no estarían acá, en Hora Europa, que son las once, once y pico de la noche, es decir que todos estamos buscando rescatarnos, y allá afuera, en la red online offline, somos una horda, somos una masa amorfa de personas, donde a nadie, cuando digo nadie, es nadie, hoy más que nunca, le interesa para dónde caminas, y si respiras o menos, Sofía le dedicó un espacio muy personal, que pocas personas se dedican a sí mismo, o alguien te dedica la atención para enseñarte algo que no cuesta nada, respirar, y no me hables de dinero, porque eso lo tienes, respiras, el día que no respires, el dinero no es más un problema, en tanto, empieza a trabajar con tu respiro, lo que tienes a mano y automatizas todo el tiempo, pero que el día que no tengas más automático y te pongan un respirador artificial, ese día le daremos todos un poco más de significado, tal vez al respirar, a mí me gusta pensar que quiero rescatar y delinear a alguien de todos estos para que esa persona se vuelva el superhéroe, y que no camine como parte de la masa anónima, sin nombre, sin apellido, sin identidad, vagando en la vida, sin cuestionarse si realmente puede llegar a contar una historia de éxito, porque ya muchos del vamos ni siquiera se ponen en tela de juicio si están en grado de cambiar su vida, ya abandonaron, ya tiraron los remos al agua y no reman más, y eso me parece terrible, y yo estoy acá para eso, para ver si puedo ayudarlos a recuperar ese héroe que llevamos todos que querríamos volvernos, para nosotros y para nuestro grupo más íntimo, nuestra pareja, familia, amigos, nuestra comunidad que se va abriendo cada vez más, y en la red empezamos así, abriendo a forma de cebolla una marca que empieza a tomar identidad, empieza a contar una historia para llegar al tercer imán que es el Big Bang. Este Big Bang quiere hacer un poco la última parte, la más importante, acá es donde ya a través de un posicionamiento claro, tener un proyecto, una estrategia, la marca es un sistema dentro de un sistema porque hay un negocio, hay una oferta definida, hay un cliente al cual yo me estoy dirigiendo todos mis esfuerzos, todo mi trabajo, a ese le estoy dedicando un poco a hacer el último golpe que es cuando ya empiezan a hacer ruido las ventas. Acá es donde empezamos a ver los resultados de un buen trabajo, acá es donde la gente dice yo he visto a esta persona nacer, la he visto un poco crecer y acá está la emulación, cuando uno quiere ser como tú porque empezó a haber el cambio, la metamorfosis y cómo te has convertido y cómo ahora la gente de alguna forma quiere ser como tú, yo quiero, yo quiero también hacer lo que haces tú, yo quiero vender como vendes tú, yo quiero hablar como hablas tú, yo quiero tener una marca fuerte en la red como la tienes tú y yo quiero hacer videos como haces tú, yo quiero aprender a hacer Facebook Live como haces tú, yo quiero, el yo quiero es muéstrame el camino, tú lo has hecho y tú simplemente sabes hacer lo que otros no saben aunque no seas el mejor del mundo porque doy por asumido que la mayor parte no lo sabe hacer y si como la mayor parte no lo sabe y esa pequeña parte lo sabe es siempre la misma ley que los pocos que saben mucho y los muchos que no saben nada y siempre se reparten la torta entre los poquísimos que saben mucho y nosotros lo que queremos hacer es abrir el juego porque no hay ciencia claro es obvio para el que lo hace por eso te estamos invitando al banquete las personas son una de las personas no sé uno no es un negocio a mí me da lo mismo el negocio que cada uno lleve si se adapta más o menos a lo que estoy buscando al final termino eligiendo una persona y al final en esta relación humana que gracias a Dios existe en la real porque estás humanizando un negocio es el motivo por el cual te eligen y acá empiezas a vender sin vender acá quieren trabajar contigo y acá es donde empiezan a comprarte ya no eres más tú que vendes porque hasta ahora venías predicando como como un testimonio de Jehová y ese que golpeaba puertas abría golpear puertas cuatro palazos perdía cuatro palazos en los dientes cuatro palazos y no todo el mundo tiene ese carácter para salir tipo golpeando puertas y nosotros en la red no golpeamos puertas nosotros en la red como Hansel y Gretel dejamos trocitos de pan y van siguiendo nuestras huellas van siguiendo esos pedacitos esos trocitos de pan hasta que llegan un webinar todos han sido invitados ustedes a este banquete pero no los hemos perseguido ustedes han dejado datos y después empezamos a interactuar por whatsapp email marketing por facebook por lo que toca pero nace de una oferta propuesta aquí tienes tienes un banquete tú me dices de qué se trata empiezas a generar un primer encuentro y después ahí empieza a que terminamos en una sala como esta la duplicación y el equipo empieza a generar ventas porque acá empiezas a duplicar acá empiezas a hacer ventas de una forma distinta se empieza a generar el efecto de el restaurante lleno trae más clientes el que está vacío por absurdo cada vez sigue más vacío y uno va a hacer cola por un restaurante lleno y hace cola aunque tenga que esperar hacia el lado tengo un restaurante vacío podría ser servido en cinco minutos y acá es donde empiezas a generar ventas y aquí está la pasta aquí está el dinero EURIS y acá está un poco lo que has hecho con esa capacidad que tienes de inspirar persuadiando a la gente y la capacidad de persuadir se hace de una forma seductora se hace de una forma inteligente se construye y cuando hablaba de los tres imanes que es un poco el internet make up y a ese imán le empiezas a crear un poco una historia y después esa historia empieza a generar el poder del héroe que llevamos dentro que se va convirtiendo en realidad porque de una dificultad logras un poquito armar resultados acá es donde empiezas a caminar elevado un metro del suelo acá empiezas a meditar ya directamente las personas deberían empezar a tomarte como un pequeño gurú porque en definitiva todos buscamos emular a alguien que está haciendo algo mejor que nosotros todos buscamos imitar seguir trabajar con personas que nos inspiren a hacer lo que ellos ya han hecho a lograr lo que yo no he logrado a recorrer caminos menos a las ciegas y un poquito más guiados y acá es donde tú te puedes volver este maestro esta maestra este gurú este mentor esta persona que en lo que decida hacer de lo que hace de su negocio independientemente de tu negocio se vuelve un punto de referencia para su nicho de mercado para ese tipo de clientes al cual puede servir muy bien pero se ha construido no es un caso la gente no llega por cuatro golpes y cuatro clics que le da un ratón a hacer negocios en red porque eso sería una casualidad y yo digo bueno repítelo ahora y no podrías hacerlo porque no hay un método no hay un sistema no hay un trabajo no hay una oferta definida fue todo un poco por azar por un poco por suerte un poco por azar un poco por casualidad un poco por empuje pero no basta para montar un negocio construirlo y encima hacerlo crecer estaremos de acuerdo que un buen negocio se construye como cualquier negocio tradicional la red la diferencia que tiene es que se puede hacer con mucho menos dinero en mucho menor tiempo y con infinitas veces menos capacidades porque para ser empresario en serio en el mundo tradicional no solo necesitas una montaña de dinero sino que necesitas una montaña de habilidades si no dejas la casa literalmente dejas la casa del banco o al que te haya prestado de hipotecado dinero para comenzar una actividad acá hay una canción en Italia de Gianni Morandi un cantante muy famoso como si fuese un Julio Iglesias de España una persona de una cierta edad pero representó una generación por muchas muchas décadas que dice que uno sumile chigafá en italiano y en canción sería uno sobre mil lo logra y mi pregunta que te hago tal vez mirándote a los ojos es si te gustaría ser uno de esos mil y digo uno sobre esos mil porque todos no lo van a ser porque todos probablemente no hagan lo que toque no hagan lo que deban hacer no quieran incomodarse en dejar de hacer lo que hacen todos los días y por ahí quejarse o tal vez no tal vez todos ustedes lo hacen pero estadísticamente por eso la regla del 80-20 no falla nunca es decir el 20% logra hacer lo que el 80% no logra el 20% el 80% de tu facturado lo hacen el 20% de tus clientes el 80% si te deshace de ellos estás en un favor porque el que está facturando realmente en tu negocio es ese 20% que es la parte fuerte de tu negocio entonces mi pregunta es ¿te gustaría ser uno de esos mil? ¿te gustaría que te elijamos? y me dirijo yo a ti ¿te gustaría que en los años que llevo trabajando en la red o como consultor en este entrenamiento con este equipo enorme de trabajo que tenemos que somos una gran familia y llegado a los 50 años pues yo ya me empiezo a poner exquisito ¿no? hago las cosas algunas porque se me da las ganas porque tengo ganas porque me gusta porque me place hacerlos y no solo por dinero el dinero que lo quiero después pone una firma pero no todo es por dinero o al dinero yo le pongo un precio por dinero no hago todo ¿por qué puedo elegir? gracias a Dios algunas cosas todavía las puedo elegir otras todavía no pero en muchas sí elijo cómo quiero trabajar con quién quiero trabajar qué estoy dispuesto a dar y a renunciar de mi tiempo libre en pos de ser un facilitador de una persona que está buscando ser una sobre esas mil personas si tienen ganas de ponernos en el chat quién quiere ser uno de esos mil yo estaría honrado simplemente yo quiero ser uno sobre mil y pónganlo en el chat si tienen ganas si no no lo pongan esta es una sala libre democrática y cosmopolita a mí me gustaría que esa horda que puse antes esa masa se vaya reduciendo que vayamos identificando con quién queremos conectar con quién queremos trabajar a quién le queremos ofrecer ayuda quién se deja ayudar eso es un poco lo que a mí me gustaría porque de a poquito se va a ir reduciendo el círculo y yo termino este entrenamiento con un poco preguntándote si sabes contar historias que venden porque eso es lo que hace la red y eso es lo que hace la marca personal historias que venden y no tiene que ser la más interesante del mundo tiene que ser una historia que tiene ingredientes que la vuelven caracterizante una de esas cosas es ser uno mismo ser genuino no ser artificial la red detecta muy rápido porque en la red si hay algo que se instala es como que se instala el reptil es que se percibe todo muy en forma de tripa lo que no te cierra uno puede hablarte por cuatro horas pero ya lo lo decodificas del tono de la voz si como no puedes usar los mismos sentidos que usarías cuando tú estás frente a frente con una persona por ejemplo el olfato te ayuda no lo puedes usar visivamente no siempre se ve perfecto entonces es como que el cerebro activa en ayuda miles de mecanismos extras para decodificar rápidamente donde hay un danger donde hay un sonido de peligro donde no cierra el circuito donde no cierra el discurso con lo que con lo que dice esa persona piensa una cosa y dice otra cosa o donde no hay coherencia o donde no hay una honestidad intelectual lo sientes lo sientes acá no te lo tiene que decir nadie lo sientes en las tripas como cuando a una mujer un hombre la fija en los ojos y sabe que la fija con una intención de te quiero y eso lo sientes y a un hombre le pasa lo mismo cuando una mujer la dice a un hombre esa mirada penetra en todo sentido por último las siete claves para construir una marca personal desde cero que venda que venda por internet la cerraría con esta historia y esta esta querría ser un poco mi promesa querría ser mi mi forma de a la edad que llevo y después de unos años en esta industria de dar mi mi aporte ok el aporte tal vez me la me la la cierro con esta historia yo cuando tenía 18 20 años yo siempre fui muy bichero ok yo viví en la argentina hasta los 23 años terminé de estudiar la carrera de publicidad después me vine para acá sin saber que me iba a venir por tanto tiempo me vine después de estudiar acá a Italia ¿no? y yo me acuerdo que estaba de vacaciones estaba en un lugar balneario como yo dije hace no sé en la costa en la costa brava y me tenía que me había quedado con una persona de Buenos Aires yo estaba a 400 kilómetros de Buenos Aires en un lugar balneario se había quedado con una persona que si llegaba a encontrar un halcón una especie de en ese momento hablo de 30 años atrás no habían eran todos como huevas donde se vendían animales que no estaban declarados para ser vendidos y así fue como compré una mona y un halcón ¿no? cuando me dice Guillermo tengo un halcón para vos entonces me hago dedo porque tenía 18 años tenía un peso en el bolsillo para volverme de vuelta y tomar un bus hago dedo me llevan desde donde estaba Pinamar hasta Buenos Aires ciudad que son 400 kilómetros me preguntan ¿para qué volvés? no porque tengo un problema con mi madre y así hice dedo con tres personas que me llevaron y llegué hasta hasta la casa de mis padres me ven mis padres y me dicen ¿qué haces acá? y había mal tiempo pero bueno estoy dos o tres días y me vuelvo porque aproveché una persona que me traje que venía a Buenos Aires hace una semana que estaba lloviendo y ya me vuelvo mi vieja me mira mi padre también qué raro el pibe este voy a este lugar y compro el halcón este halcón que compro la persona me dice este halcón no sabe cazar este halcón era un halcón peregrino que es el halcón es el ave rapaz más rápido del mundo y puede llegar a ser en vuelo cazar a 200 kilómetros por hora pero mi halcón peregrino no sabía cazar había sido estaba atrofiado en sus alas y en sus en sus grinfas y no sabía cazar yo le daba me dijo la persona come solo no sabría cazar solo porque no come la carne que debería comer de aves de lo que caza un halcón peregrino entonces bueno yo le enseñé a cazar yo aprendí el arte de la cetrería que es el arte de enseñar a soltar un halcón y que el halcón vuele le largas una presa y que aprenda a cazar que es lo que hace en la naturaleza y que me enseñó se llamaba mi halcón se llamaba Cassius y lo puse en honor a los grandes personajes romanos porque era un gladiador Cassius y yo lo que le enseñé a Cassius es a volverse lo que era era un cazador estaba en su instinto yo simplemente lo que tenía que hacer es recordarle lo que estaba en su instinto que era cazar y así fue como yo todos los días lo tenía un poco cagado de hambre lo soltaba el halcón podría haber volado y no ha vuelto más pero él se quedaba ahí yo le silbaba le hacía un ruido que le asociaba la comida con mi silbido lo soltaba y antes de darle de comer le empezaba a silbar a llamar por su nombre y el halcón lo hacía volar y se empezaba a quedar cerca en los parajes empezaba así y ya él sabía que se venía en el momento de cazar y ahí le largaba lo que tuviese podía ser un ratoncito que compraba se lo daba y así empezó a cazar lo agarraba yo lo volví a agarrar hasta que en un momento lo dejé libre y se fue esto es un poco lo que yo me quiero quedar con este entrenamiento que me permitan el que quiera de liberar un poco todo el potencial que llevan ustedes las capuchas que llevan los halcones o las águilas sobre todo cuando se transportan es para que no se asusten este ya es un halcón que sabe cazar pero yo lo que querría hacer es nuevamente volver a desatar ese potencial para que vuelvas a mostrar en tu instinto predador todo lo que eres grado todo lo que eres capaz o estás en grado de procurarte en la vida y cuando digo cazar simbólicamente es hacerte el espacio que merece tu vida para que obtengas en última instancia felicidad haciendo algo que te gusta y por eso este webinar habla de cómo monetizar tu pasión a través de tu marca personal y la marca personal la entiendo como tú misma o tú mismo aprendiendo a hacer ventas por internet a través del neuromarketing con efecto cuando digo afecto y estima es porque les tengo afecto porque ser humano que busca algo y que está conduciendo su propia batalla merece mi respeto merece mi todo mi admiración yo soy uno que combate desde hace tiempo desde toda una vida por las cosas que a mí me interesan y cualquier persona que esté liberando en este momento una batalla merece el respeto y la admiración de cualquier persona porque está apuntando y apostando por algo en el cual cree así que por mi lado qué más decirle agradecerles yo creo que por ahora con esto he terminado espero que les haya sido útil y bueno me queda ahora presentarle a a mi amigo a mi mentor a mi compañera de viaje a un gran maestro de vida a una persona a la cual ya venimos trabajando hace muchos años y que bueno es un ser humano y a mí encuentro pocas personas porque aparte son muy exigentes es como que aparte son muy profundos entonces algunas personas me aburren la verdad me aburren son fantásticos pero me aburren y esta persona en especial que es Rizio Obreu para mí es una persona que me inspira me gustaría pasar años charlando me pasa con Sofía también me gustaría pasar años hablando y hay muchas cosas que nos acumulan nos apasionan la palabra apasionar es la pasión viene de movimiento no algo que te transporta y bueno a mí me transporta ahora darles y saber la palabra a Rizio Obreu que va a ser la persona que va a dar el entrenamiento la última parte de este entrenamiento perdón si me pasé de tiempo no sé cuánto he durado solo el doble de tiempo no no una hora tardó yo tenía media hora dígame la verdad no he tardado una hora perdón bueno muchísimas gracias por entregarnos toda esa sabiduría por compartir tu experiencia por tu saber hacer y todo todo lo que haces por todas las personas también quiero dar las gracias a Sofía por su primera parte del entrenamiento de este webinar esto es lo que tiene esto es lo que tiene la creatividad y la innovación pues que creas una nueva manera de hacer webinar donde a gente se le va la va pues la inspiración al cerebro y ocurren estas cosas así que genial muchísimas gracias gracias a los dos perfecto bueno no sé si ya tenéis sueño porque entre toda la meditación y toda esta información espectacular que nos ha dado Guillermo no sé si ya tenéis sueño queréis un poco más queréis un poco de marcha yo aquí traigo datos reveladores y que os quiero compartir a vosotros me llamo soy de Venezuela vivo en España soy familia numerosa estoy casado con mi reina mora luego os la mostraré que es mi inspiración y hoy voy a compartir con vosotros una de las de las cuestiones que ha tenido el poder de cambiar mi vida de transformar mi existencia he pasado por muchas por muchas cuestiones en mi vida he hecho prácticamente una dictadura aquello es horroroso adoro mi país en una época no he tenido que comer tuve que revisar en las basuras pero hoy nos voy a contar esta historia porque entonces duramos hasta las 6 de la mañana y Sofía me mata ¿vale? esto lo contaré en otro día prometido pero hay dos cosas que me han ayudado a cambiar mi vida y han tenido ese poder transformador no solo en las mismas personas una es haber aprendido a alinear lo que soy con mis objetivos mis metas para así lograr lo que quiero ¿qué tal paisano? eso es lo primero y eso ha sido a través del desarrollo personal ¿es fácil? no pero tenemos amigos que dicen pero si las realmente te ponen te gustan o engordan o están prohibidas o no son fáciles pues es lo que tiene el desarrollo personal fundamental y lo segundo haberme encontrado con información relevante acerca de todo lo que tiene que ver con el neuromarketing realmente cuando yo descubrí que existía esto del neuromarketing como aprendí cómo pensaban las personas para tomar una decisión de compra y por qué compramos tuve un cortocircuito esto es como que me abrieron la cabeza y quedé en shock hasta que lo empecé a asimilar ¿vale? así que nada decirme por favor si queréis os voy a compartir nueve claves nueve solamente ¿vale? para que las empecéis a implementar decirme primero si queréis escucharla no queréis escucharla Rixio esto es un tostón tenemos sueño no podemos más por favor basta ya callaros un poco venga me encanta genial genial perfecto esto me pone mogollón claro ahora me vengo arriba y hablo más genial pues perfecto vamos a hablar acerca de neuromarketing estadísticas importantes de aquí de España no sé si lo sabéis el 70% de todos los negocios de los autónomos o pymes o negocios pequeños el 70% cierra antes del año antes del año por ciento brutal el 90% de las personas que inician un negocio por internet capuc al año que inician el negocio el 94% entre el 94% y el 96% de las personas que inician negocios por internet no ganan un euro vale entonces de las personas que estáis aquí en la sala y las personas que están en facebook también podéis comentar que aquí lo vemos todo vale parecemos al programa de este gran hermano estamos por todos los sitios repartidos vale colocar por favor estáis desarrollando un negocio por internet tenéis un negocio local decirme si es un negocio o no porque lo que os voy a compartir tiene el poder de transformar vuestros resultados tiene es decir con la información que os voy a dar mañana las personas que veáis las personas que veáis veréis que las vais a ver diferente debéis a ver un potencial diferente sabréis que podéis generar más ventas y más resultados simplemente haciendo cosas tan fáciles como escuchar saber cuáles son sus necesidades básicas vale perfecto Rodica un negocio multinivel genial genial la información que os voy a compartir si estáis en un negocio multinivel o red de mercadeo si estáis en un negocio afiliado o si tenéis un negocio local una heladería o un gimnasio hacéis reiki hacéis terapias de acupuntura si tenéis una clínica dental si tenéis un despacho de abogados lo que tengáis vale si hay un proceso de compra lo que os voy a compartir os va a funcionar de maravilla recordar esto me ha cambiado la vida porque es lo que voy a hablar es acerca del comportamiento humano y acerca de las conductas biológicas de la mayoría de los seres humanos vale así que nada vamos allá voy a compartir por aquí el powerpoint perfecto Sofía confírmame si se está viendo por favor y es perfecto genial esto lo he titulado las nueve claves de neuromarketing y donde vamos a descubrir es cómo seducir a tus prospectos o clientes potenciales y venderles tu producto y servicio de eso es de lo que se trata como veis aquí tengo mis cuatro porqués estos son mis motores mi reina mora Gonzalo Rixio y Mauro bueno yo por interno ya llevo años soy ortodoncista vale soy venezolano y vivo y vivo en España para los que por ahí estaban medio dormidos y se le estaba cayendo la babilla cuando empezaba a hablar ¿qué tienen en común entre muchos rasgos entre muchas cuestiones que hay en común McDonald's Coca-Cola vale y es que conocen a su cliente saben cómo piensan las personas que van a comprar sus productos no es casualidad el que exista el Happy Meal Chicken el doble el Burger King y que existan hamburguesas de tres y cuatro pisos tampoco es casualidad no es casualidad la forma de la botella de Coca-Cola vale con esto que os quiero llamar la atención que las grandes empresas y las grandes multinacionales utilizan estrategias de neuromarketing para vender más y esta es una de las razones por la que Coca-Cola ha venido modificando el envase de su lata de refresco vale tampoco es casualidad la manzana de Apple vale si todas las personas pensamos si a lo largo de toda nuestra historia cuál ha sido la fruta que se repite en todas las religiones y de las dos la fruta prohibida que fue la manzana vale si os dais cuenta una de las reglas básicas de que utilizan estas multinacionales o las grandes empresas que se apalancan que se apalancan vale del neuromarketing basan sus estrategias en gran parte en algo que llaman el inconsciente colectivo y esto lo vais a seguir entendiendo más adelante ahora lo que quiero que os quedéis es que las mercadona el gadis grandes superficies el corte inglés utilizan estrategias de neuromarketing para que compremos más para incentivar la compra y para que en definitiva nos dejemos todo lo que ganamos mes tras mes en sus comercios y eso es lo que hoy quiero compartir contigo que tú seas capaz de implementar simples estrategias simples cambios en tu negocio para las ventas tener más socios vender más productos y servicios o tener más distribuidores si estás desarrollando un negocio multinivel cuestiones en común que tienen decirme por aquí si reconocéis a estas personas bueno así que bueno ahí coloca Richard Branson el de Virgin Donald Trump ¿vale? presidente de Estados Unidos y Steve Jobs que bueno ya murió hace algún tiempo ¿qué tienen en común estas personas? sencillos que sabían neuromarketing que tienen grandes negocios multimillonarios a nivel mundial pero cuando no sé si has escuchado alguna vez sus entrevistas en TED ¿vale? allí ellos hablan que una de sus grandes herramientas o uno de los porqués han generado tanta fortuna es porque aprendieron a entender el comportamiento humano entendieron por qué compran un tipo de producto o por qué las personas deciden comprar un producto o deciden contratar un servicio y esto es lo que les ayuda a tener la supremacía a transformar sus negocios y realmente a generar grandes grandes sumas de ingresos Guillermo Agliardi Sofía y yo hoy estamos aquí porque somos personas que tenemos internet llevamos años desarrollando negocios por internet y hemos creado casos de éxito porque sabemos generar ingresos a través de internet ya sea bajo el modelo de negocio A, B o C lo que es indiscutible es que gracias a la experiencia hemos encontrado una plantilla para generar ingresos y una de las vertientes de estas plantillas o uno de los pilares fundamentales es el neuromarketing y es lo que hoy queremos compartir aquí contigo como decía antes el 70% de las pymes y pequeños negocios cierran antes del año el 90% de los negocios online cierran antes de cumplir un año de funcionamiento imagínate este panorama es decir si hoy tú estás en un negocio que sepas que estas son las estadísticas aquí en España yo no me sé las estadísticas en Estados Unidos ni en Suiza ni en Francia ni en Italia te hablo de lo que sucede en España y es lo que quiero que estés atento porque lo que voy a compartir aquí te va a hacer primero conocer la conducta de tus clientes segundo te va a permitir estar en una posición aventajada con personas que no tienen acceso a esta información quiero antes de iniciar darte la enhorabuena porque estás en el sitio correcto y vas a descubrir muchas preguntas muchas y vas a tener muchas respuestas acerca de todo o cuestiones relacionadas con el neuromarketing hoy hemos preparado una presentación corta si contactas por whatsapp o respondes uno de los emails que te hemos estado enviando existe un webinar de dos horas y media donde estaba hablando ha sido un neuromarketing donde hay mucha información ¿vale? por supuesto y esto es para que no te me quedes dormido hay que aguantar unos minutos más porque tengo un regalo maravilloso para ti que hemos preparado junto con Sofía y Guillermo así que pilas pues antes de continuar neuromarketing no es más que ciencias básicas unidos con estrategias de marketing que se conoce como neurociencia en el neuromarketing lo que se estudia es la biología la semiótica la antropología el comportamiento humano la psicología social y la psicología biológica ¿vale? y de eso es de lo que trata el neuromarketing aquí no vamos a empezar a hablar de términos médicos ni nada de eso lo que quiero es darte información ya muy triturada que tú mañana mismo puedas empezar a implementar en tu hay cinco cuestiones que tienes que tener muy claras uno que estamos en un mercado muy competitivo y lo que tú vendes otro ya lo vende es decir que si tú no te diferencias o no tienes la capacidad real si tú no tienes la capacidad real para diferenciarte de tu competencia o de la otra persona que vende tu producto y servicio muerto y enterrado muerto y enterrado déjalo no te frustres si tú realmente quieres salir adelante y no formar parte de ese gran porcentaje de ese gran porcentaje de la estadística que te hablaba al principio tienes que espabilar tienes que diferenciarte tienes que ofrecer o agregar un valor diferenciador a tu producto y servicio para que puedas llegar a más clientes para que los clientes se decidan contratarte a ti o comprar tu producto porque tú les vas a agregar valor que otra persona que está en el mismo nicho no les está agregando segundo nada se vende solo esto es un rollo muchas veces decía no este producto es muy bueno y se vende solo esto es un rollo patatero que se ha inventado no sé algún gurusito dice esto es solo como el pan caliente vale como expresión como dicho popular está maravilloso pero si tú estás metido en un negocio de redes de mercadeo en un negocio de afiliados o tienes un negocio una clínica dental si tú no espabilas si tú no eh empatizas con tus clientes si tú no ofreces un buen servicio si tú no resuelves los problemas de tus clientes por supuesto que eso no te va tanto te va a costar muchísimo más colocar tu producto y servicio también tu actitud va a determinar tu potencialidad de venta así que si eres un soso perezoso con mal carácter que no le gusta tratar con otras personas no te dediques a las ventas enciérrate en un cubículo aislado pero no dañes tu propio negocio porque tu actitud va a determinar tu altitud así que mientras seas más proactivo tengas más capacidad de empatizar seas una persona que eres capaz de entrar en rapor con tus clientes potenciales o con tu avatar o con tus prospectos pues más fácil te va a resultar todo el proceso de neuroventa así que recuerda que tu actitud es determinante y luego verás que una de las claves más importantes es la como verbal y no verbal que va a determinar tu éxito en todo el proceso de venta si ser normal es aburrido prefiero ser raro pero divertido esto dice Mr. Bean sobre todo estas fotos las he colocado aquí porque quiero llamarte mucho la atención a que tienes que ser proactivo y sobre todo en este cuarto punto tienes que tener muy claro que en todos los negocios se producen procesos de compra venta todas las personas que tienen un negocio porque quieren o van a vender un producto un servicio o están desarrollando un negocio afiliado o una red de mercadeo da igual en todos estos modelos tienes que saber vender tienes que liderar con el ejemplo tienes que siempre estar sacando tu mejor versión pero sobre todo saber vender y no solamente saber vender sino saber venderte tú porque es tu marca la que está en juego no quiero andar sobre el tema de la marca que ya Guillermo lo ha dejado bastante claro lo que sí quiero que tengas en cuenta es que si no sabes vender te vas a comer cuatro viruletas caducadas ni siquiera van a estar al día como dice un compañero si no sabes vender te vas a comer los mocos y vas a tener que cerrar tu negocio y nadie en su sano juicio quiere cerrar tu negocio y quiero que esto lo tengas muy presente proactividad actitud y saber vender estos son pilares fundamentales para desarrollar un negocio exitoso ya doy por sentado que conoces tu modelo de negocio ya doy por sentado que tienes montado ya sea físico o a nivel online pero si tú no tienes claras las estrategias de ventas las estrategias de cierre de ventas y las estrategias de cómo crear un mensaje vendedor estás muerto y enterrado dedícate a hacer otra cosa porque si no lo que vas a lograr es frustración así que son cuestiones estas primeras cinco cuestiones son cosas que tienes que tener muy claras ¿vale? algo que es otro pilar fundamental junto con la proactividad con la capacidad de ayudar a todas a sacar siempre tu mejor versión es que el neuromarketing vemos la venta como una manera de servir de ayudar de hacer un favor a otra persona no queremos ser unos vendedores pesados como estas películas americanas cuando se hacían lo de las ventas de los coches y tal lo que queremos es personas que nos vengan a buscar para solicitar nuestro producto nuestro servicio o en el en otro caso unirse a nuestro modelo de negocio porque lo que queremos es convertirnos en la presa y no en el cazador y es así cuando todo el puzzle se empieza a reorganizar y es cuando las personas empiezan a buscarte por lo que tú sabes por lo que tú tienes por lo que eres capaz de hacer y por lo que eres capaz de ayudarlos así que recuerda que servir es ayudar es hacer un favor a otra persona a satisfacer una necesidad y a mejorar su estilo de vida por supuesto siempre estamos interactuando con seres humanos siempre estamos interactuando con individuos y cada uno tiene un rollo mental tienes que tener la capacidad de empatizar de entrar en rapor de entender cuál es el deseo de tu cliente potencial de saber y bueno por supuesto seguro que tu producto y servicio o modelo de negocio satisfaces su necesidad porque si no satisfaces su necesidad no le vendas el producto porque va a ser un fiasco va a ser una frustración las personas agradecen cuando tú eres sincero las personas agradecen cuando tú les dices mira el producto que tengo no va a satisfacer tu necesidad pero te voy a recomendar a Juanito que tiene algo que es maravilloso para ti allí has ganado un cliente y has vendido sin vender ¿qué es lo que quiero para ti hoy aquí? quiero que comprendas toda esta información quiero que sepas que esto cambió los resultados en mi negocio cuando yo entendí que el proceso de venta está mediado por el comportamiento humano quiero que sepas que lo que quiero es lo mejor para ti y que entiendas que a través de la aplicación de estos principios fundamentales tú puedes cambiar los resultados de tu modelo de negocio recuerda que se sabe estadísticamente ya que el 85% del proceso de decisión es subconsciente es decir si nos atenemos a la teoría de los tres cerebros que instauró Paul McLean en 1952 y esto es todo un rollo teórico que nos voy a contar hoy pero lo que quiero que sepáis es que desde el punto de vista del neuromarketing el cerebro está dividido en tres cerebros el cerebro rectiliano límbico emocional y el neocórtex o el cerebro racional el cerebro rectiliano es el que está relacionado con la supervivencia y es responsable del 35% de nuestra decisión el cerebro límbico o emocional es el responsable del 50% de nuestra decisión y solo es mediado a través de las emociones mientras que el cerebro rectiliano es mediado por todas aquellas situaciones que estén relacionadas por lo tanto el 85% de nuestra decisión es subconsciente porque depende de nuestra parte rectiliana y nuestra parte emocional la parte racional de nuestro cerebro que se conoce como el neocórtex es responsable tan solo del 15% y lo que hace sencillamente nuestro cerebro racional es justificar nuestras decisiones de compra a través de los argumentos pese el medio externo ¿vale? y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta otra cuestión que tenéis que tener muy clara es que todos compramos porque existe un miedo o una creencia es decir compramos por razones como satisfacer una necesidad básica por conveniencia por sustitución por escasez por prestigio social por vacío para que por ejemplo para que la gente vea por estar o por empatizar con nuestro grupo de iguales o porque tenemos una adicción o porque existe un miedo a no a no formar parte de la tribu del clan si no utilizamos un determinado producto ¿vale? esto quiero que la tengáis muy en cuenta porque son las razones más habituales de por qué la recordar que para el final tenemos un regalo maravilloso ¿vale? así que manteneros muy atentos una de las cuestiones importantes y que tenéis que saber es que cuando nosotros estamos pensando cuando vivimos situaciones en nuestro cerebro se generan unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores que van a viajar por todo nuestro organismo y son las responsables de generar todas las sensaciones emociones que nosotros vamos a sentir en un determinado momento estos son cuestiones más profundas dentro del neuromarketing pero lo que quiero es que entendáis que existen unas sustancias químicas que son las responsables de las emociones que sentimos de las sensaciones que tenemos durante cada experiencia y que existen varias ¿vale? entre las más importantes la dopamina la serotonina las endorfinas las catecolaminas de esto en el webinar anterior está bastante explicado y también existe mucho material en google acerca de todo el tema de neurotransmisores algo que quiero que tengáis en cuenta es que el 80% de la realidad que las personas viven depende de los anclajes o de experiencias del pasado por eso cuando tú tienes un negocio ya sea un negocio multinivel de afiliados o un negocio local tirarte en conocer cuáles son primero las creencias segundo las experiencias pasadas de tus clientes y en definitiva tienes que saber con picos y señales las características de tu cliente ideal porque no todo el mundo vale como cliente para tu negocio se alisarte en tus clientes ideales en tus en tu avatar ideal ¿vale? por lo tanto tú de tendrás que saber qué edad tiene tu cliente ideal cuáles son los problemas de tu cliente ideal cuáles son las necesidades básicas de tu cliente ideal qué es realmente lo que está buscando tu cliente ideal dónde va a comer dónde va de fiesta es decir mientras más información nosotros tengamos acerca de nuestro cliente ideal nosotros podremos adecuar mejor nuestro producto y servicio y por supuesto que van a agregar valor a nuestro cliente y de esta manera poder diferenciarnos de la competencia y posicionarnos como top o números uno en nuestro nicho de mercado la primera clave dentro del neuromarketing que te quiero compartir es que la mente cree y es lo que importa lo que una persona cree que es real es lo que importa imagínate seguramente aquí hay personas desarrollando negocios multinivel colocarme por ahí por favor si hay personas que están desarrollando negocios multinivel que nos están escuchando ahora en el webinar o que nos están escuchando en facebook colocarme por ahí si hay alguien que esté desarrollando un negocio multinivel vale perfecto carlos genial mauricio ángeles genial gracias por participar ya veo que no estáis dormidos los otros 50 y tantos ya jajaja estáis dormidos perfecto ¿qué os habrá pasado que en alguna ocasión vais a ofrecer vuestra oportunidad de negocio y os dicen ah es que eso es una pirámide eso es un esquema Ponzi es que mi abuela entró en un negocio y la estafaron es que eso no funciona es que solamente los que están arriba ganan dinero ¿esto suena familiar? ¿vale? colocarme por ahí ¿os suena familiar esto? perfecto claro y esto muchas veces si tu plan es ir a ofrecer una oportunidad de negocio no deberías entrar directamente ofreciendo la oportunidad de negocio sino que igual podrías indagar antes hacer unas preguntas en la prospección diciendo ¿tú qué piensas acerca de la red de mercadeo? ¿tú conoces Servalife? ¿sí? ¿no? ¿por qué? ¿cuándo? entonces imagínate que dices sí tú le preguntas bueno ¿tú qué opinas de la red de mercadeo? ah vale es una estafa es Ponzi es no sé qué vale perfecto pasa nada tú ya sabes que esa es su creencia y esto está en el inconsciente colectivo vale entonces ¿tú qué vas a hacer? pues tú lo que tienes que hacer es de manera no de una manera forzada es compartirle testimonios y experiencias de personas comunes y normales como tú como la persona que le vas a ofrecer el negocio que está logrando tener resultado para que él por asociación vaya teniendo dudas acerca de esa creencia que ya tiene que las redes de mercadeo son una estafa o son un esquema Ponzi ¿por qué? porque para ser capaces de cambiar una creencia tenemos que crear dudas razonables acerca de dicha creencia ¿por qué? si nosotros somos 40 y sabemos que lo que la mente cree es lo que vale para tu cliente entonces ¿qué pasa? te va a pasar es que te va a decir que no ¿y para qué? no es necesario enfrentarse a eso ¿vale? entonces por eso antes de ofrecer nuestra oportunidad de negocio nuestro producto nuestro servicio tenemos que indagar a ver este cliente potencial ¿qué opina? acerca del nicho de mercado bueno ya habéis escuchado el ejemplo del caso de las redes de mercadeo las creencias de las personas van a fluir en una gran parte en el proceso de decisión de compra así que antes de entrar a vender a saco tu oportunidad de negocio tienes que saber cuál es la creencia base o la o la creencia inconsciente que esta persona tiene acerca de tu modelo de negocio dos seduce a tu cerebro rectil ¿vale? los grandes vendedores se enfocan en vender a la mente del cliente en asociar emociones susurrar al rectil y racionalizar el proceso ya os he explicado antes que desde el punto de vista del neuromarketing existen tres cerebros el cerebro rectiliano que es el que se encarga de todo el tema de la supervivencia el cerebro límbico que está relacionado en captar o procesar toda la información emocional y el cerebro racional o neocórtex que es el que se encarga de procesar todos los argumentos racionales acerca de un producto o servicio o una oportunidad de negocio por lo tanto cuando tú vas a crear tu mensaje o tus argumentos de venta tienes que saber que ese mensaje se tiene que apoyar principalmente en frases o una estructura ¿vale? es decir un mensaje que vaya dirigido al cerebro límbico y al rectil porque de ellos depende de la decisión de compra así que es algo que tienes que tener muy en cuenta que en todo proceso de venta tienes que incluir tienes que incluir historias testimonios que emocionen a tu cliente ¿vale? si vendes una lavadora imagínate si vendes una lavadora o una aspiradora puedes contar cómo a tu cliente anterior le ha funcionado su lavadora su lavavajilla o lo que estés vendiendo si lo que estás vendiendo es esa pues cómo tu cliente ha logrado un cambio de tener una arruga de tal tipo a tener una piel lisa como el culito de un bebé ¿vale? por ejemplo ¿vale? estos son ejemplos para que os pongáis en situación para que entendáis el concepto la clave número 3 alíñate con el inconsciente colectivo el mensaje debe cambiar dependiendo del inconsciente colectivo no es lo mismo venderle un inglés que a un canadiense que a un australiano que a un venezolano ¿por qué? porque nuestras creencias porque nuestras experiencias porque nuestro inconsciente colectivo es decir los sub-D en nuestra cultura va a modificar nuestra decisión debido al patrón biológico al que nosotros pertenecemos ¿vale? y esto es fundamental escucha activamente y algo que no me cansaré de repetir detecta cuál es el miedo de tu avatar todos compramos por miedo todos tenemos creencias limitantes que apoyan nuestra decisión de compra si tú sabes cuál es esa creencia cuál es el miedo de tu avatar de tu prospecto de tu cliente potencial pues ahí vas a tener la llave mágica para venderle tu producto tu servicio tu producto y tu servicio siempre si quieres realmente realizar una venta y hacer que tu cliente vive una experiencia contigo porque cuando vendemos desde el punto de vista de neuromarketing no estamos vendiendo un producto un servicio como tal sino lo que vendemos son extras que llevan incluido un producto o un servicio que llevan incluido una serie de bonos para agregar valor que llevan incluido una serie de sensaciones que al fin y al cabo lo que van a formar es una experiencia de venta y eso es lo que queremos colocar por eso es muy fácil a través del neuromarketing cuando conoces las conductas biológicas de tus clientes potenciales posicionarte dentro de tu nicho de mercado gracias a la diferencia con tu competencia recuerda que tienes que manejar un discurso de venta diferenciado si estás vendiéndolo a una mujer o vendiéndole a un hombre los hombres somos más prácticos más técnicos y hablamos menos es decir que si le vas a vender a un hombre tienes que ir más al grano tienes que hablarle de la practicidad del tecnicismo y de las cuestiones técnicas de lo que le estás vendiendo si es un ordenador si es un corta césped o si es un modelo de negocio si es una mujer tienes que conectar con ella más a nivel las mujeres suelen hablar más de media unas 16 mil palabras al día y les encantan las historias les encanta conocer testimonios sociales les encanta ellas verse incluida y visualizar cómo podría cómo ellas se podrían ver utilizando ese producto y ese servicio en concreto o lo que podrían lograr a través de ese producto y ser que ten en cuenta que tu discurso de venta tiene que ser diferenciado en función del género porque el hombre y la mujer biológicamente y desde el punto de vista cognitivo somos diferentes nos guste o no nos guste ni mejores ni peores pero somos diferentes y eso lo tienes que tener en cuenta porque si a un hombre le vas a dar para vender y le empiezas a soltarle el rollo horas y horas y horas pues sencillamente pues agobias ¿vale? y se venderle a la mente y no a la gente se trata de convertirnos en la presa y no en el cazador algo que es fundamental y es utilizar los neuroconectores de tiempo dependiendo de la cultura deberás ser capaz en tu discurso de manejar la línea de tiempo por ejemplo los latinos ¿vale? si me refiero a latinos en México Colombia Venezuela somos personas que vivimos más y en el presente pensamos menos en el futuro ¿vale? desde un punto de vista cultural mientras que los anglosanjones es decir los de Estados Unidos Canadá también ¿vale? están muy enfocados en su presente y en el futuro así que imagínate que si tú tienes que vender un seguro de vida ¿dónde será más fácil? es decir si tú quieres vender un seguro de vida y el precio no es una limitante suponiendo que la persona de México de Venezuela y la persona de Estados Unidos también tengan el dinero es mucho más fácil vender un seguro a una persona anglosanjona que a un latino ¿por qué? por el inconsciente colectivo y los conectores de tiempo ¿vale? así que esto es otro factor a tener en cuenta la clave número 6 vende estilo de vida vender un estilo de vida cool no se trata de ser millonario sino es de ser simpático de generar confianza generar seguridad de unista mostrarle a las personas y que realmente así lo sea que estás disfrutando de lo que haces que te apasiona lo que haces y que disfrutas cada momento de tu vida de eso es de lo que se trata vender un estilo de vida cool no se trata de vender un estilo de vida que te vas a alquilar un coche para hacerte la foto no se trata de mostrarte tal como eres sacar tu mejor versión generar confianza dar seguridad y mostrar que realmente te sientes realizado porque es algo que te apasiona por eso tienes que estar muy pendiente sobre todo en tus redes sociales ¿qué tipo de vida estás transmitiendo? que tiene que ser coherente con tu producto o servicio que tiene que ser coherente con el negocio que estás desarrollando quiénes son tus amigos más cercanos con quién hablas qué transmite tu mensaje qué estás mostrando a través de tus redes sociales porque exactamente tienes que mostrarte tal como eres porque las personas se unen a personas las personas le compran productos y servicios y el hecho de dependiendo de cómo tú seas es un factor importante a la hora de la venta algo que hablábamos antes no todo el mundo vale más vale pocos pero calificados debes trabajar solo con aquellas personas que tú has identificado como tu avatar como tu cliente ideal eres tú quien debes elegir con quien trabajar de esta manera podrás agregar el máximo valor posible y esto es sobre todo muy importante en las personas que desarrollan multinivel no le tienes que ofrecer tu negocio a todo individuo de sangre caliente que se mueva y gesticule más de cuatro palabras porque todo el mundo no vale para desarrollar un negocio de red de mercadeo tienes que ser tú quien seleccione a qué personas le ofreces tu oportunidad de negocio porque eres tú quien decide con qué personas vas a trabajar y esto se aplica tanto a los negocios de red de mercadeo a los negocios afiliados locales imagínate yo en la clínica dental yo decido quiénes son mis pacientes yo decido si a un paciente le hago un tratamiento o no no solo tiene la decisión él vale esto es muy importante que lo tengas en cuenta neuromarca ya Guillermo ha estado explicando bastante acerca de esto yo lo que quiero apuntar es que tu marca debe desarrollar un código y tu marca debe tener un mensaje para el cerebro rectil para el cerebro límbico y para el cerebro las personas tienen que amar estar contigo las personas tienen que querer compartir lo que tú haces dependiendo del modelo de negocio donde estés hay modelos de negocio donde se vende más estilo de vida modelos de negocio donde es un producto y se acabó pero lo que tienes que tener claro es que tienes que tener creada una neuromarca porque esto tiene la capacidad de impactar influenciar y persuadir a tu cliente potencial y es allí cuando tienen los grandes resultados así que ten en cuenta que tu marca tiene que tener una propuesta única de venta y esa propuesta única de venta tiene que estar relacionada primero con el cerebro rectiliano con el cerebro límbico y con el cerebro racional ten muy en cuenta estos detalles no vendas lo que es sino lo que significa vende el valor simbólico de lo que representa tu marca o servicio la verdad que cuando están buscando imagínate una persona va a comprar un televisor pues las personas que van buscando para comprar un televisor pues generalmente pues habrá que verse televisores para el salón o para la habitación pero para donde sea las personas quieren que la imagen sea nítida que se vea bien que sea que el mando sea fácil de utilizar que tenga muchísimas opciones que se conecte al wifi al tofo al ticho al tocho a todo que se conecte a todo y mientras más usb y periquitos tenga mejor pero realmente lo que hay detrás de comprar un televisor es calidad de vida es generar bienestar es que no solamente yo pueda disfrutar ver la televisión sino que las personas que vayan a visitarme en mi casa sepan que yo me he podido comprar una televisión con tales y tales y tales características es ahí donde nosotros como vendedores o como gestores de compra tenemos que trabajar a la hora de todo el proceso de venta recuerda que no se trata de las cosas que vendes sino de las historias que cuentas a tus pacientes por eso tienes que apalancarte de metáforas para que a través de todo el sistema de neuronas espejo las personas se sientan identificadas con esas historias y puedan hacer match con tu mensaje vende vende cosas productos y servicios que faciliten la vida que generen bienestar recuerda que una de las claves más importantes que antes te he comentado que es el tema entre más el público se aburre entonces comunicación verbal y no verbal no es igual hablar como un soso hola que tal como estás ahora vamos a hablar de neuromarketing y así tirarme una hora hablando vale que utilizar diferentes tonos a la hora de hablar y otra cuestión que es muy importante que no es solamente la comunicación verbal sino que es lo más importante es la comunicación no verbal por eso es importante la manera como gesticulas la manera como ves manera como interactúas con las personas ya sea en un ámbito en vivo y en directo o ya sea a través de un webinar ¿por qué? porque estoy seguro que vosotros notáis cuando yo muevo las manos o notabas cuando Sofía sonreía o cuando Guillermo estaba hablando explicando cuando tenía estaba el águila o el cóndor este que ahora no me acuerdo la raza que era ¿vale? por eso es importante los inputs de la transmisión del mensaje recuerda que tu lenguaje corporal va a ser el 55% del mensaje que tu interlocutor va a recibir el 28% depende del tono de tu voz de la fuerza y de la velocidad y tan solo el 17% representa las palabras es decir las palabras son importantes pero dentro del mensaje tan solo representan el 17% perfecto esto es un tema que es todas las personas que quieran desarrollar negocios por internet pueden pueden generar ingresos ¿vale? ya sea a través de negocios multinivel negocios de afiliado negocios locales si tu tienes un negocio lo que necesitas son clientes internet es más fácil generar personas que estén interesadas en un producto y servicio ¿qué es lo que hay que hacer? saber quién es tu avatar saber qué es el producto que está buscando saber qué servicio le puedes ofrecer tecnicismos hay muchos que sea hacer páginas de captura que sea hacer facebook ad que sea hacer el pino puente hay muchas estrategias que se pueden aplicar pero si tú no tienes claro los consejos y cuando digo básicos es conocer a tu cliente saber cuál es tu producto y servicio y saber estrategias de ventas estrategias de cierre y conocer el comportamiento humano de esas personas a las que tú les puedes vender tu producto y servicio estás muerto y enterrado si quieres conocer más acerca de cómo monetizar tu pasión cómo monetizar tu negocio cómo crear tu marca personal o cómo vender más a través del neuromarketing ahora te vamos a explicar cómo podrías hacerlo recuerda que la claridad te da poder si tú no tienes el conocimiento si tú no implementas si tú no accionas siempre te vas a quedar en el mismo sitio bueno no en el mismo sitio tú tendrás la sensación que estás en el mismo sitio pero lo que realmente va a pasar es que te vas a ir quedando atrás cada vez más atrás porque el mundo sigue girando continúa nada se detiene porque el tiempo es inexorable si tú te quieres montar en el tren del éxito si realmente quieres llevar tu negocio al siguiente nivel y da igual si tienes un negocio multinivel da igual da igual si tienes un negocio de afiliado o da igual si tienes un negocio local si tú no implementas los conocimientos si tú no conoces a tu cliente si tú no empiezas a tener estrategias de cierre pues no vas a tener más resultados de los que estás teniendo hoy por hoy perfecto vale estáis dormidos casi todos vale pues perfecto Sofía continuamos con la siguiente parte no estáis despiertos vale perfecto a ver aquí que no leía el chat genial estas nueve claves que os he compartido las podéis empezar a implementar porque son conceptos biológicos que están relacionados con y que se pueden aplicar en cualquier modelo de negocio las personas se unen a personas las pueden comprar un producto o un servicio porque quieren satisfacer una necesidad y lo que hay detrás de esa necesidad siempre es una creencia siempre es un miedo siempre es ganas de empatizar ganas de formar parte de la tribu o incluso también conveniencia moda y todas estas cuestiones que hablé pero no olvidéis que las personas siempre compran un producto y servicio para satisfacer una necesidad y mientras hayas capaces de saber cuál es la necesidad subyacente cuál es el miedo la creencia que hay detrás de esta necesidad más rápido vais a convertir unos cracks en la venda y vuestros resultados se van a disparar como la espuma así que genial genial perfecto sofía qué tal cómo estamos bueno 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 yo a mí me encanta el tema este todo este tema relacionado con el tema de las neuroventas además es un tema que pongo en práctica y funciona o sea doy fe que realmente cuando tú aplicas lo que Rixio te explica funciona y se tienen resultados es real es real entonces lo que acabáis de conocer hoy aquí es algo que vale muchísimo muchísimo dinero porque os está dando las claves la esencia la parte real de una venta lo que hay detrás de una venta ahora bien hay dos clases de personas las que no entienden el mensaje y luego las que sí lo entendemos y decimos lo voy a aplicar lo voy a aplicar por eso ahora mismo yo me gustaría saber de aquí de cuántas personas que hay aquí y les gustaría aplicar realmente lo que Rixio nos ha compartido cuántas personas queréis experimentar en carne propia que esto realmente funciona a quienes os gustaría de los que estáis aquí tener la seguridad de que vais a vender sí o sí mediante estas técnicas por favor si me ponéis por aquí a cuántos de vosotros bueno genial genial a mí Nadia Ángeles a Karen yo quiero aprender Denise fantástico pues esto esto es justamente lo que siempre siempre tenemos para ti damos la milla extra aquí en España son la 1 menos 10 de la mañana y aquí seguimos la mayoría de webinars que te vas a encontrar por las redes sociales hacen una hora y se van ¿sabéis por qué? vender y luego si te he visto no me acuerdo me explico entonces nosotros estamos aquí para darte una realidad para darte algo algo que es mucho más que todo lo que te vas a encontrar en el internet ¿de acuerdo? ¿por qué os damos tanto? ¿por qué os lo estamos dando tanto y os lo estamos demostrando con hechos reales ¿sí? de que realmente estamos aquí para dar porque realmente queremos transformar el mercado hispano queremos ser una referencia para el mercado hispano tenemos que pagar un precio estar aquí hasta la 1 nos estamos hasta la hora que haga falta hay gente que nos está viendo desde México desde Colombia desde Argentina todos estáis ahí ven despiertos otras personas que estéis aquí en España despiertos queriendo saber más pues genial Ángeles dice tengo 3 folios de apuntes por delante y por detrás ¡guau! nos encanta nos encanta Ángeles que tengas tantísimo conocimiento ahora mismo en ti porque queremos darte aún más ¿os parece que os demos más? que aún digáis ¡guau! es que vamos fijo fijo que triunfo ¿queréis más? bien pues yo os voy a dar más por supuesto y para eso voy a compartir pantalla darme un segundito darme un secundo que voy a asegurarme de que todo está ok todo está ok todo está ok todo está ok genial darme un segundito bien 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 a mí me encanta que las personas estéis aprendiendo aprendiendo con nosotros que no solamente sea humo y que digamos ¡ay ya! no lo estamos demostrando como bien os decimos y ahora mismo tenemos mucho más para ti mucho más y eso es lo que quiero compartiros ahora mismo con todos vosotros vamos a darme un segundito que voy a compartir pantalla ahora sí dice Nadia que sí que quiere dice Carolina que también quiere perfecto dice Ángeles y yo también bueno bueno pues genial porque precisamente es lo que tenemos para vosotros me podéis confirmar que se ve la pantalla por favor perfecto Sofía hay esta cosita aquí delante que siempre me hace así vamos a bajar un poquito el zoom de esta presentación vamos a ponerlo al otro ejemplo genial ¿cuántos de vosotros o cuántos a cuántos de de vosotros darme un segundito que voy a poner un pelín más bajito para que lo veáis bien me interesa que lo leáis todo perfecto ¿a cuántos de vosotros os gustaría realmente conocer conoceros más saber más de vuestro interior acordaros de lo que hemos hecho de lo que hemos estado trabajando al principio de las sensaciones acordaros de lo que hemos hablado del miedo de cómo el miedo lo puedo eliminar si tengo conocimiento acordaros de que hay un estado que se llama estado alfa en el que yo puedo permitirle meterle a mi subconsciente lo que yo realmente deseo porque lo deseo muy fuerte porque realmente me lo merezco acordaros de toda esa sensación esa sensación y decirme si os gustaría realmente experimentarla y tenerla siempre con personas que justamente estamos ya así viviéndola de una forma real real tener luego hacer una marca que sea congruente totalmente profesional que tengas absolutamente todo lo que tengas que tener para tener esa marca profesional en internet que sea congruente por supuesto y que sea exitosa y algo verdaderamente importante que nos lo compartía Rixio el paso a paso de la magia de las neuroventuras me gustaría que reflexionarais muchísimo porque lo que tenemos para vosotros hoy vuelvo a repetir no lo hemos hecho nunca no lo hemos hecho nunca ¿de acuerdo? porque hay una cosa que para nosotros es algo intangible o inexorable como decía Rixio ¿verdad? que es el tiempo y quiero que te quedes hasta el final quiero que te quedes hasta el final porque quiero que sepas qué es esto del tiempo y qué es esto que nunca habéis hecho bien lo primero de todo es un entrenamiento de más de 15 horas más de 15 horas de puro entrenamiento online pasa por tu ritmo desde la comodidad de tu hogar ¿vale? va a ser una formación donde vas a tener ejercicios donde vas a tener casos reales para que tú puedas directamente hacer lo que otras personas hacen y ya tengas mucho más rápido todo ese camino lo tengas ya muy trabajado ¡boom! ya directamente con ejercicios y con casos reales vas a poder descargarte muchísimo material muchísimo material que hemos hecho para que lo puedas escuchar y aprender cuando quieras con los 5 porque de hecho de descargarlo ya sabes que te puedes poner los auriculares y estar donde quieras incluso sin internet vas a poder estar aprendiendo vamos a poner para ti a tu disposición programas para gestionar el tiempo y por lo tanto para que seas súper súper efectivo ¿vale? vas a descubrir grandes secretos que aquí los 3 los 3 utilizamos que tú no los has visto hoy pero los utilizamos ¿vale? para ser rápidos ser eficaces y hacer que realmente las cosas suceden decidme por aquí si esto os parece interesante porque si a ti te gustaría conocer esos secretos ¿vale? estamos preparando algo bien 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 interesante bueno Sofía ¿qué es eso bien interesante que tengo que acabo de tener tres hojas por delante y por detrás pero sé que si además me vais dando pasito a pasito como dice la canción suave suavecito ¿no? exactamente igual que la canción pasito a pasito suave suavecito ¿vale? queremos dar curso son tres módulos es decir son tres semanas tres semanas de puro contenido que vas a estar recibiendo ¿de acuerdo? para ti vamos a hablar sobre historias que venden sin vender tú vas a poner el precio de tu historia te vamos a explicar no solamente como Guillermo nos ha transmitido ya hoy sino mucho más en profundidad tener en cuenta que el tiempo que nos ha dado este webinar es lo que tenemos ya decimos que otro día haremos una más de ocho horas si hace falta si os parece interesante también se puede promover ¿vale? pero no obstante aquí aquí tienes ya más de 15 horas más de 15 horas donde hablaremos de ordenar tus ideas para que seas rápido para que tú ya puedas empezar a crear contenido a hacerlo bien a utilizar las estrategias de neuroventas ¿vale? vamos a hablar del proceso de nuestra mente que utiliza cuando le damos a comprar para que tú entiendas muchísimo mejor a tu prospecto a que como bien decía Rixio tú sepas vender una y otra vez ¿vale? vamos a enseñarte a ser visible en la red para que te compren esto es súper importante vamos a enseñarte una estrategia ninja que está relacionada con los cierres de ventas en tan solo cuatro pasos para productos de alto valor alto valor solo por esto ya tienes que decir Sofía quiero estar en este curso de tres semanas porque va a ser online lo voy a poder hacer cuando me da la gana voy a tener además me puedo descargar vais a dar un cierre de ventas ya así pum para que yo pueda cerrar ventas de mil, dos mil tres mil euros sí efectivamente tenemos eso para ti tenemos eso para ti además estamos convencidos de que vas a conocer tanto el miedo de tu cliente con los entrenamientos que tenemos de neuromarketing que te vas a estar tranquilo y vas a estar con la de este decir wow es que lo tengo cien por cien asegurado cien empiezado con este entrenamiento si sigues los pasos de este entrenamiento vas a poder acceder a la información que nos a nosotros ya nos ha posicionado como expertos en cualquier bien como decía también en cualquier modelo de negocio no importa siempre nos hemos posicionado los primeros siempre hemos hemos sido personas que hemos tenido resultados allí donde hemos ido no importa porque porque sabemos cómo hacerlo y eso es lo que tú vas a poder ahora en tu poder en tu poder vas a vivir donde quieras porque gracias a internet amiguito amiguita vas a poder vivir donde tú más desees a mí me encantan las playas me encanta vivir en las playas del mundo pues ya me he puesto esa meta y eso voy a por ello si yo puedo hacerlo yo he podido hacerlo vosotros también lo podéis hacer porque vais a tener todo este conocimiento empaquetado en más de 15 horas donde te explicamos cómo hacerlo ¿vale? queremos que ganes dinero y que algo de lo más importante que para nosotros es realmente lo más importante disponer de algo que no podemos calcular así tan rápido que es el tiempo el tiempo cuánto vale tu tiempo di que infinito tu tiempo es infinito valora tu tiempo como es porque es inexorable todos tenemos 24 horas alguien tendrá mil euros más otro tendrá mil euros menos alguien será más pobre alguien será más rico uno tendrá mentalidad de pobre una mentalidad de escasez y otro tendrá pero todos todos tenemos lo mismo que es el tiempo y que respiramos por lo tanto respiren y aprovechen el tiempo realmente para lo que es verdaderamente importante ¿de acuerdo? este curso que os estamos dando ahora la oportunidad de tener en vuestro poder para que vosotros tengáis realmente toda esta información toda esta información esto está valorado 497 euros y lo decimos tan 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 seguros de que este es el precio real de la de este entrenamiento que hay personas y ahora va a entrar una persona que es mi amiga y socia Merche Garrido que os va a explicar cómo ella ha conseguido ganar mucho más triplicar este precio por ejemplo triplicar estos 500 convertirlos en 1500 siguiendo las técnicas en ese vídeo ¿cómo lo veis? yo sé que algunos os estaréis preguntando ay Sofía ya me has puesto a prueba ¿ves? ¿ves como mi mentalidad me dice que no debo porque es muy caro? ¿no? y entonces vuestra mentalidad está ahora en debate porque si yo ya me estaríais escribiendo y diciéndome Sofía quiero ya el curso lo quiero apúntate yo lo quiero dámelo ¿vale? pero estáis ahí ay 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 pues también nos permite hacer una acción entonces como realmente estamos aquí para ayudar como realmente os hemos dicho estamos aquí para ayudar ya lo habéis visto llevamos este webinar imagínate lo que hay dentro de esta formación nosotros hemos pensado que este precio de forma eso sí de forma muy 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 exclusiva y ahora veréis por qué es la forma exclusiva solo solo van a poder acceder a esta oferta que voy a escribir ahora ¿vale? que voy a dar solo van a ser posible cinco personas ¿de acuerdo? solamente van a ser y vais a tener el tiempo de lo que yo termine y esté Merche hablando ¿vale? por lo tanto si ya estás decidido a cambiar tu vida realmente a conseguir los resultados que tú quieres conseguir a tener realmente esa marca exitosa a tener realmente todo este proceso yo de ti tendría el móvil en la mano con mi número de teléfono ahí ¿vale? porque solamente solamente vamos a verlo a cinco personas ¿de acuerdo? esta oferta no la hemos hecho nunca nunca hemos hecho este hemos creado esto y lo hemos puesto de esta forma que tú vas a ver hoy ¿de acuerdo? por lo tanto importante estar con el móvil en la mano porque solo durante este webinar a esas cinco personas que escriban inmediatamente al whatsapp durante el webinar van a conseguir toda esa forma 15 más de 15 horas de entrenamiento online ¿de acuerdo? donde vamos a ver el módulo en muchísima más profundidad de cómo salir cómo sacar ese dentro qué es exactamente lo que tengo que hacer para monetizar tu pasión el paso a paso real ¿vale? vas a descubrir también el poder de la marca personal vas a encontrar tu espacio en internet vas a encontrar tu cliente ideal quién te va a comprar y por supuesto vas a vender y lo vas a hacer lo vas a hacer además de una forma muy light lo vas a hacer de una forma muy 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 light porque vamos a estar compartiéndote todas las estrategias de neuromarketing para que sepas que la venta la venta al revés es algo mágico es algo mágico y que tú vas a poder estar ganando como ya te he dicho solamente por el script que tenemos ahí dentro que es los cuatro pasos de cierre de ventas estos 97 en más de 1500 euros ¿vale? nosotros lo hemos puesto en práctica una y otra vez y generamos altos ingresos a través de internet solo solo con ese detalle solo con ese detalle ¿de acuerdo? por lo tanto súper importante que ahora mismo hagas clic en mi whatsapp me busques y lo actives porque además no vamos a dar solamente ese curso y ya lo verdaderamente interesante y donde se pone que ya deberías estar escribiendo ¿por qué solo cinco Sofía? ¿por qué solo cinco personas y no podéis dejar abierto este bono? bien van a ser cinco personas porque como os hemos dicho al principio nuestro nuestro tiempo es inexorable nuestro tiempo es algo que lo valoramos lo que más lo adoramos adoramos nuestro tiempo así que solo para un grupo reducido de emprendedores lo hemos dicho solo para cinco personas las primeras cinco que van a tomar acción van a poder realmente conseguir algo que hasta ahora no lo habíamos hecho porque realmente queremos ayudar de verdad lo estamos diciendo en serio lo estamos diciendo en serio lo estáis viendo estamos demostrando que realmente estamos aquí para ayudar lo estamos demostrando llevamos más de dos horas dando un webinar la gente te vas a encontrar por internet que haga unos webinars como estos ¿por qué? pues porque la gente dice que te quiere ayudar pero luego si te he visto no me acuerdo así que nosotros no queremos que sea así realmente nuestros alumnos ahora va a entrar Merche que va a compartir su experiencia con nosotros pero es importante que te pongas ya en marcha ¿vale? ya ok 197 euros la sesión de otros tres eso es lo que valora nuestros alumnos nosotros no cobramos no cobramos dinero nunca nunca por las formaciones trabajamos con el equipo y esas personas nos tienen siempre abiertos a disposición nuestra horas y horas las que hagan falta ¿vale? a las semanas sábados y domingos inclusive ¿vale? porque somos de ese carácter nos queremos realmente enseñar al mercado hispano queremos realmente ayudar al mercado hispano y las personas que trabajan con nosotros dijimos vamos poner por ahí un precio nos indicaron este precio ahora bien lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir para que por favor tomes acción no te quedes sin esta oportunidad porque queremos realmente ayudarte a generar altos ingresos no estamos hablando de limosna estamos hablando de mucho dinero ¿vale? pero solamente puede ser a 5 personas porque para nos vas a conseguir un entrenamiento 45 minutos con Guillermo 45 minutos con Rixio 45 minutos conmigo una asesoría completa totalmente gratuita y las personas que están aquí ya saben que nosotros nuestros 45 minutos decimos 45 pero bueno por ahí ya habéis visto lo que hablamos ¿no? y se nos alarga por eso mismo que yo creo que es aprovechar la oportunidad tremenda tremenda si tenéis si habéis tomado notas si habéis tomado apuntes si os ha parecido súper interesante esta presentación si creéis que realmente todo lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea boom accionar ahora mismo porque vamos a dar entrenamientos gratuitos a las personas que accionen inmediatamente a las personas que accionen ahora mismo les vamos a dar esa mentoría y ese asesoramiento totalmente gratuito y no solamente eso ¿ok? los 97 curso completo de 3 semanas te las vamos a ir dando para que tú vayas suave suavecito paso a pasito para que lo tengas todo y lo dijeras bien para que digas guau me volaron la cabeza ya insisto solamente el vídeo de los cuatro pasos para hacer una cierra de venta online esos 100 euros se te conviene esos 97 euros se te pueden convertir en 1500 euros en 2000 2000 3000 4000 5000 euros lo que tú quieras ¿vale? pero tienes que tomar acción tienes que dejar que tu vocecita deje de hablar de ay es que es caro te estamos dando nuestra mentoría gratis Drixio Guillermo no lo hacen no lo hacen solamente a un grupo selecto de personas a nuestro círculo interno no lo hacemos más allá por lo tanto es bien bien importante porque además vas a tener te vas a poder llevar gratis los cuatro poderes de la venta online ¿vale? donde tú aquí este es un ebook que vas a poder que dentro de ese ebook hay entrenamientos de liderazgo consejos para los vídeos cursos de inicio rápido en facebook en wordpress en marca personal vas a tener además vídeo entrenamientos de herramientas para monetizar para automatizar los procesos si alguno se siente así como medio ah pero qué herramientas aquí te lo explicamos te explicamos exactamente las herramientas que tienes que hacer este libro está valorado en 19,95 porque tiene un montón de cursos dentro y lo estamos dando totalmente gratis a las personas que estáis accionando ahora mismo en este momento además también y como principio hay algo que nos encanta que es el poder de la mente de cómo nosotros somos los que podemos crear nuestra realidad y cómo de los que estáis aquí vais a ser muy pocos los que consigáis lo que queréis ¿por qué? pues porque está hecho así está hecho así el ser humano tiene miedos el ser humano tiene miedos se bloquea ante una ante una opción positiva no, no, no está acostumbrado a estar en negativo sigue en negativo sigue en negativo amigo, amiga o tú misma nosotros no queremos que seas negativo queremos dártelo todo lo positivo por eso mismo lo que te vamos a regalar también es unos audios maravillosos de OMSICA que están valorados en 197 euros que los vamos a regalar completamente para ti Success Puzzle de Bob Proctor el escritor de El Secreto un pedazo de audio todo en español ¿vale? para que tú los puedas ir escuchando y puedas ir alimentando recuerda recuerda lo que te dije al principio de de tener el alfa en tu mente recuérdalo estate tranquilo relajado y métete esos audios en el cerebro ya me dirás qué va a pasar vas a ser una persona tan positiva que vas a traer vas a traerlo todo estar aquí no es casualidad estar aquí no es casualidad ¿de acuerdo? entonces mira esto desde esa forma ok estoy en este webinar y no es por casualidad que esté en este webinar esto es por algo sí para que actúes para que te dejes de rollos para que tengas los resultados para que ya de una vez por todas ¡bum! rompas con la vocecita rompas con la vocecita es que tienes que romperla si no, no vas a adelantarte acuérdate lo que te dije al principio miedo y conocimiento miedo y conocimiento si no estás dispuesto a superar ese miedo haciéndote conocimientos acuérdate bien cogiendo conocimientos no vas a superar nunca el miedo nunca nunca vas a superar el miedo si no coges más conocimiento como encima ya sabemos que con conocimiento tú vas a llegar antes a superar tus miedos y tus traumas hemos preparado que tú con este precio igual tú consigas el 2x1 en nuestro primer evento presencial en Barcelona vas a tener acceso no solamente gratuito sino que vas a poder venir acompañado de una persona más ¿vale? a nuestro evento de Barcelona esto bueno lo que os estamos dando aquí por 97 euros si no eres capaz de comprender que esto tiene un valor de más de 4.000 euros diría yo al igual lo exagero ok va Sofía se ve más real venga va 1997 vamos a hablar con Merche vamos a hablar con Merche y ella que que os diga yo para mí este contenido es brutal porque es lo que nos ha ido haciendo pensar que esto es a lo largo de los años todo lo que hemos ido aprendiendo creerme que yo he invertido más de 4.000 5.000 y 10.000 euros en mi capacitación en mi entrenamiento yo he invertido muchísimo más que eso muchísimo más que eso y ustedes ahora por 97 tienen toda esta formación tienen todo este conocimiento acuérdense conocimiento el miedo antes lo rompimos pero lo vuelvo a hacer porque muchos de vosotros aún estáis con miedos solo el conocimiento te va a permitir romper el miedo solo el conocimiento pues siempre siempre invierte en ti invierte en ti invierte en ti es lo único que debes hacer en esta vida voy a buscar a Merche Rix no sé si tienes a Merche a ver Merche aquí estás y entonces ¿cómo lo hago? a ver que no me acuerdo participantes a ver porque ya ya se acabó las cinco personas ya están ¿vale? los sentimos mucho la persona igual está viendo el webinar o está repitiendo sintiendo mucho ya hay cinco personas que hay una innovación ¿vale? vamos a entrar a Merche vamos a entrar a Merche queremos que Merche nos comparta ella qué es para ella todo esto a ver ¿cómo lo hago? participantes espectadores me voy a Merche a extender a panelista vale Merche va a entrar y va a compartir para ella 97 euros y vas a tener una hora con Sofía una hora con Rix una hora con Guillermo vas a tener 15 más de 15 horas de formación ¿vale? que las vamos a ir abriendo por semanas para que tú estés tranquilo desde tu casa desde la comodidad de tu hogar que puedas integrar todos estos conceptos después vamos vas a tener los audiolibros de Om Sika el libro de 101 poderes de la venta online vas a tener el el Success Puzzle muchísimo muchísimo contenido para que sí o sí tengas esos resultados ¿no? pero para eso ya te digo tienes que hacer el paso tienes que superar esos miedos esa vocecita que te está diciendo todo el rato que no puedes hacerlo Merche ¿cómo estás guapetona? que me voy a peinar que nada que tenía que peinarme está guapísima muy buena bueno ya no os engaño el moño bueno os engaño que no os engaño mira aquí están bien me gustan las personas que toman el toro por los cuernos joder si no para que estamos acá dos horas dos horas invirtiendo tiempo para que ustedes saquen provecho vamos chicos no os engaño no os engaño paypal no os engaño señores bien 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 ya los tenemos así que me sale muy mal y me la lamento mucho bueno no sé si Rixio a no ser que ahora el bueno vamos a dejar que hable Merche y ya Rixio si ves que podemos ampliar más la oferta o que de acuerdo yo ahí ya como hemos quedado al principio hacerlo así no voy a decir nada tú eres el jefe tú eres el que manda vale te paso el marrón a ti ahora vamos a hablar con Merche Merche tres máster han cambiado mi forma de ver la vida de me han cambiado incluso de que hoy hago y me dedico a otra cosa a lo que me dedicaba hace muchos meses atrás yo hace el año pasado aunque ya yo llevaba más tiempo bueno yo decía de verdad siguiéndolos desde hace tres años fue el verano pasado cuando tuve el privilegio de ser entrenada a muerte por Sofía por Guillermo y por Rixio a mí me me volaron la cabeza en ese entrenamiento ese verano fue intenso no os podéis imaginar yo acabé llorando yo lloraba y todo o sea ¿qué me está pasando? estaba sintiendo una emoción yo creo que era una no puedo decir mutación porque sigo bueno a lo mejor un poco más vieja pero pero por dentro Merche ha cambiado Merche ha cambiado y voy a seguir cambiando y siempre siempre al lado de estos tres más de mi Sofi que es mi dice mi amiga mi socia mi mentora mentor de ventas donde los Hermo y mentor de mentores que le digo el papito Rixio porque Rixio nos volve a la cabeza un coaching estratégico de Rixio es no sé es que para mí es incalculable es lo para mí lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo y con miedo a pesar del miedo yo pues me tiré a la piscina al principio un poquito el pie pues como todos sabéis esta agua está fría pero cuando te das cuenta de que si no haces algo tú tú principalmente tú que eres el único que decide por lo que vas a hacer y el único que debe tener claro que es realmente lo que quieres cuando realmente sepas realmente lo que quieres y sepas que eres el único hacedor de tu vida el único creador de tu vida entonces te tirarás a la piscina el piececito y te tirarás de cabeza yo los estoy viendo aquí ahora mismo y yo me emociono yo he estado escuchando a Guillermo o sea con lo de la respiración de Sofía de hecho cuando me ha dicho yo he tenido que empezar a respirar con Guillermo estaba hablando de todo lo que se ha compartido que se me ha quedado grabado ese qué bonita historia y yo estaba babeando porque si bien no los conozco de hace 20 años me han dado mucho más en menos tiempo que muchas personas hablo de emociones evidentemente hablo de que es que los adoro hablo de también de que gracias a sus entrenamientos intensos por primera vez en mi vida empecé a tener resultados resultados y no solo hablo de lo económico que está muy bien que generé en cuatro meses cinco cifras sino que además mi vida personal ha cambiado era una persona miedosa de tomar mis decisiones pedía permiso para todo qué te parece qué lo otro no sé mi vida ha cambiado por todos los lados y voy a seguir cambiándola porque tengo claro que quiero ser mejor versión de mí misma cada día a pesar del miedo a pesar de que ahora mismo tengo el corazón aquí en el pecho no lo tengo en la garganta Richie se está riendo lo estoy viendo porque es que sabe que es verdad es que sabe que es verdad y tú puedes tener lo mismo puedes tener lo mismo solo tienes que decidir y bueno mientras que estaba todavía afuera estaba en la sala yo escuchaba el ding 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 del whatsapp de Sofía no sé si lo habéis escuchado ese ding 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 ese era el whatsapp de Sofía genial me encanta de que haya personas que se tiran a la piscina porque eso va a marcar un antes y un después en todo lo que a partir de ahora cuenta lo del pasado ya no cuenta si yo te dijera cuántos años tengo no te digo los que tengo sino los que a mí me gustaría saber que me quedan pero es que es imposible saber los años que me quedan por lo tanto no voy a dejar de hacer ni por falta de tiempo ni por miedos ni por leches iba a decir otra palabra más fuerte yo soy así de hacer todo lo que quiera hacer en cada momento siempre todo lo que puedes tener todo a tus pies pero tienes que pagar el precio el proceso le echas a un chico ¡ah! que lentos no sé qué no sé cuánto todo lo que vale la pena no es rápido no es rápido estás dispuesto estás dispuesta yo te daba la mano ahora mismo te metía para acá para adentro y te enseñaba si lo hubiera tenido grabado todo mi proceso y lo que me queda porque estoy estoy en pañales niña, bebé y tú ¿y tú cómo te sientes? ¿cómo te sientes? qué bonita es qué bonita es pues nada qué bonita ay mira yo le digo mamita son guía y eso que la saco 10 años o más qué crack grande mujer grande persona una mujer que tiene unos sueños de lanzar sí o sí y yo voy a estar con ella es que se lo dije en su día aunque tenga que sudar sangre o sea lo que haga falta lo que haga falta por la merche me explico aquí vamos de ese palo vamos de ese palo con personas como merche lo damos todo ya es desnudarnos al completo ¿me explico? entonces esto es lo que el 90% de las personas que empiezan un negocio en internet no tienen ese compromiso de otras personas que sí lo tienen para que otros también lo tengan porque muchos tienen miedo si sabes que piensan ay cómo voy a enseñar a él va a ser mi competencia entonces te dejan ahí retirado porque creen que va a ser la competencia y dices madre mía esto es tan fatal al revés al revés se necesita tanta gente haciendo el trabajo que hace merche haciendo el trabajo que hace guillermo haciendo el trabajo que hace gabriela haciendo el trabajo que hace carlos sala haciendo el trabajo que hace la aura robin necesita tanta gente haciendo ese trabajo miles y miles y miles y miles de personas miles de personas por lo tanto no tengáis miedo ni reparo ni ningún tipo de duda de que si tomas la decisión pues vas a estar con personas arropado por nosotros, ¿no? Genial, Rixio, bueno, pues te dejo a ti. Yo dejaría 24 horas, ¿vale? Y, oye, nosotros pues, oye, si tenemos que hacer en esta semana, en la que viene la otra, un mogollón de entrenamientos privados, yo me comprometo a entrenar a más personas. ¿Tú qué dices, Guillermo? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije como primera pregunta, ¿no? Si ustedes, ¿cómo se sentían hoy? Esa fue una pregunta tan trivial y tan simple como lavarse los dientes a la mañana, ¿no? Un poco porque, por ese motivo, porque si podemos lograr reinventarlos, desde un sentimiento hablo, ¿eh? No de una ilusión solamente, un sentimiento, que se puedan sentir mejor con un nuevo proyecto de vida, sí, desde ya lo abriría. A veces soy de la idea que cuando se da mucho la gente no la aprecia. Al menos, a mí me han dado tanto un poco en la red, todo lo que estamos, todos los que hemos tenido resultados, hemos puesto mucho tiempo, mucho dinero, realmente, hemos comido un palo detrás del otro, no nos han regalado nada. Y a veces nosotros, puedes hacer por repetición y emulación lo mismo, o hacer lo opuesto. Tal vez nuestro modelo era querer hacer cosas distintas, cosas que no nos gustaron, no las hacemos, cosas que decimos querido, tratamos de hacerlas donde no salen, ¿no? Yo sí la abriría. En un momento lo voy a decir, Lourdes, me escribes en privado, me dices, ¿cómo hago para posicionar mi marca? ¿Cómo hago para posicionar mi negocio? Y digo, ¿con quién has venido? ¿Quién te ha invitado? La Sofía. Bien, aprovecha del entrenamiento, aprovecha ahora que está empezando a explicar la oferta, aprovecha. Dices, lo siento, pero mi economía, 97 euros, lo vamos a hacer, 50 años me lo puedo permitir, pero estoy cerrando mi ciclo profesional. Si una persona está en un entrenamiento dedicando dos horas de su tiempo, no es nuestro, olvídense de nosotros, ustedes que están ahí, ¿ok? Nosotros hemos decidido dar este entrenamiento. Si ustedes que están del otro lado dedican dos horas a escuchar a alguien y no están dispuestos a invertir 100 euros de vuestro bolsillo para vuestra vida, chicos, ¿pero quién cree que lo van a hacer por ustedes? Es decir, eso es emprender, porque emprender no son ni 100, ni 50, ni 1000, ni 10.000. Eprender es buscar salir adelante con un proyecto que dé sentido a vuestra existencia, porque si no, calculo que cada uno tiene una vida armada hasta antes de las 10 de la noche del día de hoy. ¿A qué somos los mesías? No estamos acá para resucitar muertos, vivientes. Estamos acá para resignificar que es distinto tu vida si estás buscando un cambio. Y yo con gusto, Sofía con gusto, Merche con gusto, Rizio, tenemos un equipo muy grande, que sería largo el encargo acá, que con gusto lo hacemos. Pero si nosotros ponemos guantecitos y todos tules delicados, y tú no te traes ni siquiera a abrir así, como con manitos de cenicienta, esos tules para salir de donde estás y hacer un caminito, me parece que yo hubiese invertido dos horas en hacer el amor con mi esposa, en amarla, en ser un buen amante, en estar con mis hijos, en ver una peli que no sé ni lo que pasa en el mundo, joder, no sé ni quién es mi presidente en Italia. Entonces digo, denle valor al tiempo, joder, denle valor al tiempo, porque si no, no tiene sentido lo que están haciendo. Por favor, traten de darle un sentido al dinero. El dinero es un recurso que tiene que servir para producir un resultado en vuestras vidas. No importa de cuánto dinero hablamos, a lo que tú le des valor. Entonces el que no se atreve a invertir o a salir a pegarle cuatro para hacer una vieja, para sacar 100 euros y participar de un proyecto nuevo, y yo creo que perdió dos horas de su existencia con nosotros, desde mi punto de vista. Yo, pero ni por las tapas me tiro dos horas con nadie, pero con nadie que no me agregue algo, que no agregue algo a mi existencia, que sea que me escuche, que interactúe, que me dé información, en lo que sea, de cualquier naturaleza. No se lo doy a nadie, porque es tiempo que le estoy gritando a otra cosa, a mi esposa, a mis hijos, a mí mismo, a mi tiempo libre, a mi negocio, a mis clientes, a mis compañeros de trabajo, a mi equipo, a ellos me debo. Yo por ellos me parto el lomo en cuatro, por ellos me pongo a 90 grados hace falta para que todos obtengan resultados. A eso me debo. Entonces, quiero que reflexionen, porque si no, creo que no tendrían que ni siquiera pensarlo, no tendrían que estar acá. Para un próximo webinar, se lo sugiero, lo digo con honestidad intelectual, que no participen, porque es como estar del otro lado del vidrio con la niñata pegada al vidrio y ver cómo además comen en un restaurante. Pero joder, quédate en tu casa comiendo con dos palos chinos, cuatro ratas en vinagre, que te las come, pero nadie te ve tu miseria. Es decir, basta de regalar miseria, salgamos de las catacumbas. Así que, Van Rix, todo tuyo. Vale, perfecto. Vale, Sofía, sí, si alguien te pregunta, vamos a hacerlo, ya estamos aquí. El compromiso, mirad, este webinar lo hemos organizado no por nosotros, nosotros ya hacemos resultados en los negocios que tenemos, ¿vale? Sean de afiliados, de redes de mercado, de lo que sea. Se trata de ayudar a otras personas a que sigan la misma plantilla. Es de lo que se trata. A lo largo de todo el tiempo que llevamos ya internet, nos hemos dado cuenta que las personas luchan contra las estadísticas. Las estadísticas son matadoras. no es algo que me he inventado. Qué fuerte. No es algo que me he inventado. Nos preguntan si por Western Union o MoneyGram, si podemos, porque hay personas que al igual con PayPal. Ok. Vale, también. Sí, sí, sí. Si buscamos la manera. Querer es poder, dicen, ¿no? Hasta agosto haciendo cuachi. Una cosa que vamos a hacerlo durante 24 horas para que la mayoría de las personas se puedan, puedan aprovechar la oportunidad. os prometo, os prometo que las personas que tendréis vuestros 45 minutos, dice Sofía, 45 minutos. Ya veis que en teoría Guillermo iba a hablar 20 minutos. Se ha tardado una hora. Bueno, aquí hay una chica que se llama Karen. Bueno, esta mañana he estado un rato con ella. Luego también hay una chica, no sé si estará Isabel. También tenían de un tiempo atrás unas horas conmigo, digo, yo ya no, ni miro ni a la hora que empiezo ni a la hora que acabo. ¿Vale? Pero sí que es verdad que, obviamente, ¿qué quieres salir? Igual que la formación quiere salir con el objetivo cumplido. Nosotros como coach lo que hacemos es salir con el objetivo cumplido. Ahora bien, obviamente, el objetivo nuestro es uno y lo que vamos es a buscar ese objetivo que nos hemos marcado nosotros. ¿Vale? Que normalmente es pues darte lo que tú necesitas. y decírtelo claramente, ¿no? En estos entrenamientos no solamente hablamos de lo que tú quieres hablar, sino que hablamos mucho del trasfondo que hay acerca de lo que tú quieres hablar. Entonces, ahí es realmente cuando se produce la transformación. Tras de entrenamiento, los videoentrenamientos brutales, porque es información que no vas a encontrar en ningún sitio. ¿Vale? porque es creada a propósito para ese infoproducto. Es creado del conocimiento, de la experiencia. ¿Vale? Eso por un lado. Segundo, las sesiones de coaching, estratégico, como me gusta llamarlo, es por eso, porque son estratégicos. salir de la madriguera. Nos ayudan a salir, como decía Guillermo, de las catacumbas. La mayoría de las personas tenemos miedo. Miedo a lucir. Miedo a a posicionarnos. Miedo a realmente sacar nuestra mejor versión, porque no queremos que los demás nos vean diferentes. Y si tú realmente no eres, no sacas tu diferencia, no sacas tu mejor versión, porque no todos, esto es un rollo que nos han metido en la cabeza, y nos taladran día tras día. No todos somos iguales, no somos iguales. Tú no quieres lo mismo que quiere el vecino. Tú quieres otras cosas, las que te van bien a ti. Y de eso se trata. Se trata de sacar tu mejor versión, se trata de lograr tus objetivos, y se trata de trabajar a saco, que no es fácil, que no es fácil, hay que currar, hay que trabajar, hay que desarrollarse personalmente, desarrollar tu negocio. Si tienes resultados, genial, pues vas a tener más de lo que ya tienes. ¿Por qué? Pues porque te vas a untar con tres o más cabezas pensantes que te vamos a aportar. Aportar. Vale, propietario, no te preocupes, escríbele a Sofía que buscamos alguna solución. Te vamos a aportar el valor que tú necesitas para sacar todo ese diamante que llevas dentro. Somos diamantes realmente. Lo que pasa es que necesitamos pulirnos para brillar. Y es lo que queremos hacer con las personas. Queremos trabajar con ellas de la mano para sacar todo eso. Es verdad que teníamos planificado para cinco. ¿Vale? Para cinco. Entonces, bueno, ahora van a ser más personas. Tendremos que ir agendando. ¿Vale? Y luego otra cosa que es brutal que hemos querido incluir es el evento en Barcelona. Tenemos un evento en Barcelona que es un día entero y donde vamos a hablar de marca personal, vamos a hablar de cómo monetizar tu pasión, vamos a hablar de neuromarketing, vamos a hacer campañas en Facebook en vivo y en directo para obtener clientes. Es un entrenamiento 80% práctico y 20% teoría. Vamos a empezar desde cómo entramos hasta cuando salimos personas totalmente diferentes. Pero vamos, no es que os vamos a trastornar la cabeza. Lo que realmente lo que vamos a hacer es conectar con el ser que lleváis dentro, que es magnífico, y le vamos a dar las estrategias y las herramientas para que salgáis a arrasar como un lanzallama. A lo largo del tiempo, me he dado cuenta que los seres humanos procrastinamos, lo vamos dejando todo para último, no, porque tal. Si ya sabes que el 90% va a fracasar de los negocios online, si ya sabes que si tienes un negocio local el 70% va a cerrar, genial que tú pienses que tú no vas a ser así, pero si tú vas solito, solo, aislado del mundo, sin una tribu que te ayude, sin unas personas que estén en tu misma frecuencia, que ya hayan pasado por el camino, pues es como si estuvieras con la lotería a todos para tener la estadística contigo para fracasar. Si tienes el conocimiento, si tienes las herramientas, si implementas y no procrastinas, te vas a asegurar el éxito. Todo el mundo se llena la boca de decir, quiero el éxito, quiero ganar más, quiero tener más, pero a la hora de la verdad, nos cagamos en las patas, porque nos da miedo el éxito y le pasa a la mayoría de los emprendedores tienen miedo de liderar sus vidas, tienen miedo de emprender realmente y lo que están haciendo es un jueguecillo a emprendedores, no, me he montado mi red de mercadeo, no, me estoy en multinivel, no, estoy en esto, no estás en nada, estás perdiendo el tiempo. Si tú quieres realmente darle caña, empezar a tener resultados, empezar a moverte, pues lo que tienes que hacer es unirte a personas que te enseñen la plantilla para que tú lo logres. Comprando este entrenamiento que nosotros te vamos a dar, no solamente vas a tener acceso a información, no solamente vas a tener acceso a herramientas, a estrategias, sino que nos vamos a juntar el día 3 de junio el día 3 de junio en Barcelona, un grupo selecto y exclusivo a bajar codo a codo con cada uno de vosotros, donde vamos a analizar vuestras experiencias, donde vamos a ver lo que habéis hecho en vuestro negocio, cómo podéis dinamizar vuestro negocio, qué tenéis que hacer para tener clientes y hacer una publicidad efectiva en Facebook cómo tener una página de fans, cómo aplicar los principios de neuromarketing, cómo crear una marca personal realmente brutal que salga a arrasar, cómo hacer lo que hay que tener resultados y captar clientes a través de internet, porque internet es un océano, pero es como el océano, inmenso, lo que te vamos a enseñar es cómo filtrar el océano y agarrar los peces que te mereces, los mejores clientes de alto valor, gente que esté dispuesta a pagar tu producto o tu servicio, gente que esté dispuesta a unirse a tu oportunidad de negocio. Así que la pelota está en tu tejado, ya es decisión tuya, ya depende de tu compromiso, de las ganas de tener éxito que tú realmente tengas. No son los 97 euros lo que te aleja de tus resultados, es el miedo, es el no creer que lo puedes lograr, es el no creer que es posible lograr tu objetivo y tu meta. Así que dale caña, nos vemos en el evento presencial, o nos vemos en la próxima sesión de más de watching que vamos a hacer, que vamos, a mí me encanta esto, intenso, total. Me gusta el comentario de propietario, propietario, ¿cómo te llaman? Ponte un nombre, un apellido, yo no tengo una cuenta de Paypal, soy completamente nuevo en este mundo, soy un diamante sin pulir, pero estoy dispuesto, esto queremos, joder, gente que pida, gente que tiene ganas de cambiar un poco su pellejo, de cambiar como la víbora la piel cada tanto, te sacas tu vieja piel y te pones otra nueva, esto, esto motiva, esto inspira, ¿vale chicos? Yo espero que, que, como decía el Gianni Morandi, uno sobre mil la logrará, ojalá que más de uno sobre mil, acá eran unos 50, acá, o 60 al principio, unos 30, 40 en el Facebook Live, es decir, ustedes pueden decir del día de hoy cómo va a pasar mañana, va a pasar dentro de un año, va a pasar todos los santos días de vuestras vidas, que cada cosa sea una cosa más y todo lo mismo, o que simplemente hagan, ustedes tomen la decisión de hacer un cambio en vuestras vidas, porque si no lo haces tú no lo hará nadie por ti, pero nadie, y creo que hay momentos donde vale la pena preguntarse dónde estoy parado y hacia dónde estoy yendo, porque por ahí dentro de dos, tres, cuatro años te volverás a hacer la misma pregunta y lo peor que te podría pasar es que estés exactamente en el mismo lugar que hace cuatro, cinco años atrás, pero mi amigo, mi amiga, ha pasado agua bajo su puente y tú has perdido terreno y no eres la misma persona de antes. Así que el tiempo no se recupera, la plata va a ir. en el mismo lugar me encanta como reflexión porque realmente, mira, yo el otro día lo pensaba hablando con una amiga mía y decía es que vivo la vida muy intensamente, tengo 33 años y considero que he vivido muy buenas experiencias y pienso, hostias, y la gente que, ¿por qué no vive la vida tan intensamente? Y me lo pregunto y digo, hostias, ¿por qué las personas ven esta oportunidad y no toman acción y prefieren vernos a nosotros cómo vamos haciendo? Porque nosotros lo vamos a hacer sí o sí, con vosotros o sin vosotros lo vamos a hacer porque hacemos constantemente, sabemos hacerlo, ojalá ustedes pudieran disfrutarlo y experimentarlo, pero no os podemos obligar a ir a vuestras casas y cogeros de la oreja y que me pagues, me eches, ojalá. Entonces, lo hacemos por vosotros para que digáis guau, es que la vida es, ya pasa, un día estás, otro día no estás, ¿cuántas veces te has dicho eso, la frase? ¿Cuántas veces te ha pasado algo con tus familiares, con tus amigos y dices, son dos días y la gente venga a decir esto, pero luego no toman acción. Propietario se llama Adolfo, muy bien Adolfo, me gustó tu frase y tu reflexión, vamos, vamos por los propietarios Adolfos, me gustan. Adolfo, ponte en contacto conmigo, escríbeme ahora, ya vamos a abrir esto, parece chicos que hagamos 24 horas, que no se nos vaya de madre. Vale, vale, perfecto. Y todos los que tienen problemas de pagos, porque no está Paypal o en un porto, se pongan de acuerdo con Sofía, pues queremos la opción por Western Union o por donde sea. Van y Guam o lo que sea, ¿ok? Chacetan Bitcoins también. ¿Ustedes saben lo que es el Bitcoin chicos? No, pero ahora no cuentes eso, Guillermo, joder, que son las dos de la mañana casi. Bueno, nada, nosotros también somos el... Tengo una última pregunta, ¿quién ha sido el más largo en hablar, el que ha durado más tiempo? El Ripsio, bueno, yo quiero que después cuando esté editado el video, lo voy a fijar y yo te digo que el Ripsio ha durado más que yo, porque... La que ha respetado el tiempo, yo. No sé, me quedo con mis dudas, me quedo con mis dudas. ¿Podemos hacer una apuesta? ¿Podemos hacer una apuesta? Yo digo que el más largo fue... El primero, el más largo fue el de Ripsio, el segundo fue creo que el mío y el tuyo tendrá dos minutos menos porque tú te has tirado también... para que tenga. ¿Que yo? Sí, 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 tú también. Yo lo he disfrutado un montón, espero que las personas que nos estaban acompañando en vivo y en directo lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Las personas que nos vean en diferido, espero que disfrutéis todo el contenido de valor que hay. Si tú ves este video en diferido o si estás viendo esto es una repetición, tenemos 24 horas. Escríbenos porque tenemos el poder de transformar tu vida y hacer que las cosas pasen, pero lo primero que tienes que hacer es creer en ti, creer en ti muerto y enterrado como siempre digo, a por otra cosa y no pasa nada, no pasa nada, pero si vas a ir, dale con todo, que aquí hay una tribu de gente esperándote para hacer junto contigo que las cosas sucedan. Yo me he pasado pipa, genial, gracias a todos, gracias Merche, gracias Guillermo, gracias Sofía, habéis sido excepcionales, gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí en vivo y en directo, tanto en la sala de Zoom como las personas que están en Facebook, esto ha sido una locura, espero no tener que agendar hasta agosto, cuate, porque todo es importante. En agosto estoy de vacaciones, se los aviso, en agosto estoy de vacaciones, acá en Europa se frena todo, así que le tenemos que dar caña de acá hasta agosto, tenemos dos meses, sé lo que sea. Me encantaría veros, me encantaría veros en el evento de Barcelona. A todos los españoles y no españoles, pero yo me vengo desde Italia para Barcelona el 3 de junio, voy a estar antes el 2, me encantaría, no hay nada como un encuentro físico, nosotros adoramos esto de ahora, para mí es un encuentro genuino, es la red, pero cuando está la posibilidad de humanizar, olfatear como los perros, sentir, tocar, nosotros encima que somos toqueteros los latinos, y no es lo mismo, no es lo mismo dar un entrenamiento y explicar y casi coachar de la mano y estar al lado que hacerlo online. Al que está comprando este entrenamiento y quiera asistir, les va a cambiar mucho más la vida que al que está en México que por ahí no les pedimos que se vengan a esta Barcelona, pero con gusto es un derecho que tienen si compran el infoproducto este de 97 euros, pueden asistir a Barcelona. Sería una gran oportunidad que se podrían dar ustedes por una cosa, ni siquiera por la formación, es lo más importante que tiene la red, y esto lo puedo decir después de tantos años que estoy en, que hago negocios por internet, olvídense, así seamos ciegos, sordos, mudos, Sofía, Rixio, yo y todos los que estén, son las relaciones, porque sin eso no construyes nada. La información, si encuentras personas que sepan lo que dicen y lo que hacen, las vas a encontrar, acá creemos que sabemos orientarte en lo que necesitas, pero es las redes que vas armando, y en la red no puedes hacer nada, absolutamente nada, por más que seas un gurú, solo, tienes que armar redes, y esta es una forma de armar red, de tener un equipo de trabajo, ¿vale? Vale, genial, a las personas que me estáis preguntando el WhatsApp, ahora Sofía lo escribirá y lo dejarán en Facebook Live, ¿vale? Para que así lo tengáis y... A ver si se hace eso, ¿no? Ah, mira, a ver. Colocamos allí dudas y preguntas, solicitar vuestros bonos al número de WhatsApp tal. El entrenamiento está espectacular y que os voy a decir que os esperamos. Genial. Bueno, gracias a todos, feliz noche aquí en España, en Europa, en el canse de otras partes de Europa y feliz tarde, lo que queda de día a toda la parte de Latinoamérica. Gracias, de verdad, vamos a hacer una comunidad muy bonita entre Latinoamérica y España, seguro, en Europa. Hagamos que las cosas sucedan, hagamos que la magia ocurra, que Internet sea cada vez más de los hispanos. Por mi parte, nada más. Chao, chao. Buenas noches a todos y gracias. 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 Gracias.